sesenta y dos setenta y dos, programa Ibirapitá, navega, aprende, compartí, banco de previsión social. Diez, 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 diez AM, la radio diez en deportes. Diez, diez, diez. O nos unimos como equipo, o nos derrumpamos. Paso a paso, jugada a jugada, hasta terminar. Las buenas personas se unen, las buenas personas tiran para adelante, en los malos momentos se unen y sacan fuerza, para que siempre hay que ganar un partido, nunca hay que dejarse vencer. Todos juntitos, cuando la tengo, juego, me muevo, lastimo, cuando no la tengo, recluto fuerza y salgo a morir para recuperar la pelota, porque la pelota tiene que ser nuestra. Entonces la tengo que darle otra, darle, juego, 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 lastimo. Juego, 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 lastimo. Querer es poder. Queremos, sí queremos. Estoy más convencido que nunca, que ustedes pueden, viejo. La vida, cuando uno envejece, nos va quitando cosas, y eso, eso es parte de la vida. Pero nos percatamos cuando empezamos a perder cosas. Descubrimos que la vida es un juego de pulgadas, como el fútbol. Porque en cualquier juego, la vida o el fútbol, el margen de error es tan pequeño, de media pulgada tarde o media pulgada antes, y no lo lograrán. Medio segundo, muy lento, muy rápido, y no lo atraparán. Meta, 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 y meta. Vos tenés que ser el corazón del equipo ahí. De ahí, todo va a matar tuyo. De arriba gana, como tiene que ganar él. Pero lo importante para la defensa, el nueve grandote te lo tenés que comer vos. Y vos también te lo tenés que comer. Y si vas, tú, tú, pa' vos. Y vos también. En este equipo peleamos por esa distancia. En este equipo hacemos de nosotros mismos, y a los que nos rodean, pedazos por esa distancia. Claro que sí. Y vamos arrastrándonos por esa distancia. Porque sabemos que cuando sumemos todas esas pulgadas, eso nos va a marcar la diferencia entre ganar y perder. Concentración y hambre, pero por sobre todas las cosas, son grandes jugadores, pero acá tiene que haber humildad, porque estamos en la derecha. Humildad. Lo primero que tiene que tener un tipo, ¿está? Y después la pelota bien grande. ¿Somos hombres o no somos hombres? ¿Somos guerreros o no somos guerreros? Dimos vuelta resultados. Ganamos a todo el mundo. Quieren que ver al que está a su lado. Van a ver a un sujeto dispuesto a sacrificarse por este equipo. Porque él sabe que cuando sea necesario, ustedes harán lo mismo por él. Eso es un equipo, caballeros. ¿Qué es el secreto? O nos unimos, ahora, como equipo, o moriremos, como individuos. Es el secreto. Tirando Paredes, duodécima temporada. Claro, concreto, contundente. Tirando Paredes es una presentación de Mirvic, repuestos originales Chevrolet, Emporio de los Filtros, en Cerro Largo 1, 2, 3, 5. Coctel Group, en aires acondicionados, los mejores, taller de chapa y pintura con auto de cortesía. Y RR Etiquetas, el mayor fabricante de etiquetas de todo el país. 2509-5758. Más que un esclavo vive en sus tierras, quiere tu sabia cuando te tenga. Más que tus soles, quiere tu espanto, dale tus penas para su canto. Giros violentos aún no se sienten, quizás te azotan cuando te encuentren. Sobre su piel te estás parado, te toco el tiempo que te ha tocado. El querido Diego Alegre pone al aire tirando paredes de primera duodécima temporada aquí en la mañana de Radio 1010 AM. Bueno, una mañana absolutamente encapotada en cuanto a la condición climática, mucho gris, por lo menos lo que se ve en esta zona de Ciudad de la Costa aquí en Médanos de Solimar. Seguramente la capital no sea la excepción y algunos lugares, por lo menos, los cercanos a Montevideo estén en la misma situación. Bueno, acá estamos con el equipo para desarrollar un nuevo programa. Está viendo para hacer radio hoy. Hay días y hay momentos y hay climas y situaciones que hacen que de repente se genere una cierta, no digo facilidad, pero ganas de hacer radio en función, obviamente, de la condición climática. Así que bueno, estamos con Pulu, con nuestro querido compañero Juanito también en Estudios. Santibasi estará sobre las 9 y cuarto, 9 y 20 de la mañana con lo que será la conferencia de prensa del Club Nacional de Fútbol, Nacional Campeón de Closura, que no habló en toda la semana, habla hoy, lo hace su técnico, lo hace Carvallo y el futbolista Fagundo, estén contendidos. Así que en un rato vamos a tener contacto justamente con nuestro compañero del Nacional Campeón de Closura, que prepara este último partido con la incertidumbre de pone toda la carne en el asador con Danubio o guarda, como parece más racional y lógico, futbolistas pensando en la definición del partido con Liverpool. Por más que la definición del partido con Liverpool de semifinal o final en función de uno u otro ganador, recién se va a generar el día 30. Y está claro que hay jugadores que también necesitan tener actividad y fútbol. Así que bueno, estaremos con Santi en la segunda parte de lo que es Tirando Paredes. Y vamos a charlar también en la mañana de Tirando con Eduardo Acevedo. En las últimas horas se ha generado, lo hemos dicho, el fallecimiento del profesor Omar Bienvenido Borrás, con quien hicimos referencia justamente con Gustavo Méndez, haciendo mención, y nos decía Gustavo que un profe que ha entrenado durante muchos años a los árbitros es Tom Borrás, hijo del profesor Omar Borrás. Y nos contaba Gustavo también, y esto seguramente la mayoría de la gente no lo sabía, que el propio nieto de Omar Borrás, que ha fallecido hace muy poquitas horas con 93 años de vida, también está vinculado al tema físico en el arbitraje. Bueno, tuvimos una percepción y una perspectiva desde ese sentido. Eduardo está claro que fue dirigido en su momento en momentos importantes, trascendentes, y también polémicos. Porque la época de Borrás en la selección nacional generó muchísima polémica que trasuntó y se metió en el tema periodístico. Y yo recuerdo, siendo bastante chico, entre comillas, acompañar a mi viejo. Mi viejo en ese momento laburaba en hora 25. Y los que eran a favor de Borrás y en contra de Borrás, los pros y en contra de Borrás, como una especie de grieta salvando las distancias, una grieta tan fuerte como la que hay hoy, por otros aspectos vinculados al fútbol, bueno, existía en aquella época. Los que eran partidarios justamente de la conducción de Borrás, los que entendían que se tenía que generar un cambio profundo a nivel de selección nacional, lo cierto y lo concreto que se podía compartir o no, pero Borrás le devolvió algo a la selección que la selección hacía muchos años había perdido. Y que era el hecho de que la gente se sintiera atraída por la selección y que fuera al Estadio Centenario a verla y que los jugadores empezaran a confiar nuevamente en aquella camiseta celeste. Hubo un momento, hubo un trasiego durante muchos años, seguramente lo vamos a charlar con Eduardo, donde era muy dificultoso que el jugador quisiera vestir la camiseta de la selección. De repente los jóvenes, como Pulu, como Juanito, el propio Tiago, ya no tanto Santi, pueden no comprenderlo el tema, porque su generación está muy ligada a la época de Tabárez. Pero sí es cierto que históricamente, en determinados momentos, la selección sistemáticamente jugaba eliminatorios y quedaba eliminado y no íbamos a la Copa del Mundo. Nos pasó en el 82 en España, nos pasó en el 78 en Argentina, y de alguna forma, de alguna manera, el camino con Borrás revitalizó esa atracción de la gente para ir a la tribuna, para ir al Estadio Centenario y seguir a la selección. De ahí en adelante, se generó una grieta muy importante porque había mucha discrepancia con cómo conformaban normalmente las onceras titulares el profesor Borrás. Pero más allá de eso, está claro que en ese sentido, de creer de vuelta en la selección, hubo un antes y un después con la presencia de Borrás. Y bueno, esto lo vamos a charlar con Eduardo Acevedo, que seguramente tenga muchas anécdotas para contarnos. Dicho esto, muchachos, vamos a repasar rápidamente lo que es el inicio de la última fecha del torneo clausura que va a arrancar en el día de mañana, viernes 21 de octubre. River Plate va a jugar con Montevideo Siritorque a las 15 horas y 15 minutos. Este partido irá en el Federico Marzaroldi. Defensor Sporting, esto el día viernes, el sábado, Defensor Sporting con Rantistas, 4 y media de la tarde, partido que irá en el Estadio Francini, Cerro Largo con Peñarol, 19 horas en el Uvilla de Melo, también del día sábado. El domingo, Tres Pantridos, Plaza Colonia con Cerrito, 13 horas y 30 minutos en el Prandi, allá en Colonia. Fénix con Liverpool, a las 16 horas en el Parque Capurro. Y cierran las jornadas del sábado, Nacional con Danubio, 19 horas y 30 minutos en el Gran Parque Central. El día lunes, para terminar esta última fecha del torneo clausura, Albion con Deportivo Maldonado, a las 16 horas y 15 minutos, en el Federico Marzaroldi nuevamente, y Boston River con Wanders, a la misma hora, 4 y cuarto de la tarde, partido que irá en el Juan Antonio Lavalleja. Una vez finalizado, obviamente, lo que será esta última fecha, entre viernes, sábado, domingo y lunes, tendremos en definitiva la ubicación correcta, del primero hasta el octavo, en lo que es la tabla anual, para saber aquellos cuatro que definitivamente van a Copa Libertadores, por más algunos que ya están clasificados, y los de quinto, octavo, que irán a Copa Sudamericana. ¿Y en qué lugar? Ese lugar va a determinar que en el 2023, cuando arranca la Copa Sudamericana, el quinto se enfrente con el octavo, el sexto con el séptimo, en ese enfrentamiento entre equipos del mismo país, que se genera en función de la determinación que en los últimos tiempos ha tomado la Confederación Sudamericana de Fútbol. A nivel internacional, cosas importantes para chavar con los compañeros, ayer hablábamos de Valverde y su gol, hablábamos de Dargun Núñez y su gol, hablábamos del gran partido de Ocampo, que fue elegido, más allá que el Cádiz no ganó, el mejor jugador del campo de juego. Le tenemos que sumar en la nochecita lo de Giorgian de Rascaeta, el Flamengo, otra vez el mejor de la Copa Brasil y el mejor futbolista de la Copa Brasil, elegido termina siendo nuestro compatriota. Hay un tema con de Rascaeta que después me gustaría charlar con Tiago, me gustaría charlar con Pulo, y tiene que ver por qué ese Giorgian exultante, extraordinario en el Flamengo, no logra tener esos mismos minutos en la selección nacional. De los últimos partidos, recordar la gran atracción de Nico de la Cruz y no así de Giorgian, que además venía con una especie de tendinitis que lo llevó a jugar unos minutos en uno de los partidos y otros pocos minutos en otro de los partidos. Y uno lo quiere ver de esa manera, como lo ve en Brasil, como lo ve absolutamente espectacular, desarrollando un juego extraordinario, lo quiere ver en la selección. Y quizás todavía eso no acontece. Eso tiene que ver con el jugador, con la cabeza, con su mentalidad, eso tiene que ver con los compañeros o eso tiene que ver también con el sistema, con la táctica, con la estrategia que utiliza el técnico de nuestra selección, porque esto también le pasaba con Tavares y está pasando ahora con el Torrado Alonso, que no le permite a Giorgian verlo en ese esplendor espectacular que lo vemos, por ejemplo, justamente defendiendo la camiseta del Flamengo en Brasil. Hacemos tirando paredes este mensaje de mucha responsabilidad social con los amigos de Joma. Entrenamos nuestra libertad a 31 días del inicio de la Copa del Mundo Qatar 2022 y a la vuelta de Diego Alegre empezamos a desarrollar con los compañeros toda la información, las charlas, las notas, el debate que hemos preparado, como siempre, por y para usted, hacemos tirando paredes, cerrando la temporada número 12 de manera ininterrumpida. Recordá, 0800 07 67 es un servicio de atención nacional que funciona las 24 horas todos los días del año, sin importar cuál es tu prestador de salud. 0800 07 67 línea de vida profesionales a tu disposición. Joma, las mejores prendas para competir, extra ligeras, tejidos elásticos que se ajustan al cuerpo y con un sistema capaz de controlar la humedad corporal. No tenés más chance a tu cuadro, equipalo con Joma y entrena tu libertad. Mensaje que ya llegan a través del 099 56 40 40, dice el 033. Buen día, Pillo, creo que es importante y más voz como persona con formación de derecho hablar de la aberración que declaró el fiscal. Yo fui al Clásico, soy médico, no tuve nunca un problema ni futbolístico ni extra futbolístico y este señor me mandaría la lista negra. No es una declaración peligrosa y discriminatoria de saludos para todos. Esto tiene que ver con lo que declaró en las últimas horas el fiscal Romano, que está claro que habló creo que con los colegas de la 690, de Sarandí, y en una de las referencias haciendo expresión sobre el compromiso clásico, dejó entrever la posibilidad de que todos los que fueron al compromiso clásico de al lado de la parcialidad de Peñarol pudieran finalmente ser denunciados y que aparecieron en la lista negra. Yo creo que generalizar es un gran problema, pero también creo que el fiscal no tiene todos los elementos que debiera tener que las autoridades de los equipos grandes del fútbol uruguayo le tendrían que brindar. Quiero ser absolutamente claro en este tema. No siempre el fútbol colabora con la fiscalía y no siempre el fútbol colabora con la justicia. Y creo que en este tema también hay elementos concretos que demuestran que nos está colaborando en cuanto a la información cómo se debiera colaborar. Así que bueno, veremos lo que pasa con esta situación. se habló de una posibilidad y probabilidad. Yo lo leo textual el mensaje del amigo 033. Estamos hablando de Diego. Vamos a esperar las próximas horas a ver si esto se termina confirmando o no. Si se termina confirmando, hay mucho hincha que fue a esa tribuna que no hizo absolutamente nada que seguramente se vea diezmado porque se le metería en una lista negra. También digo que esto no son unos pocos porque yo he escuchado a algunos comentaristas o algunos comentaristas por ahí de audiciones partidarias de Peñarol o algunos comentaristas en grandes cadenas que tienen también su corazón en Peñarol y yo eso no lo critico cuando se dicen unos pocos reventaron una fiesta de muchos. No, no, no son unos pocos. Son un montón. Son un montón. Son cientos y cientos. Hoy en la lista negra tenemos unas 1200, 1300 personas. El tema que están en la lista negra y después los fines de semana muchos de ellos están en la cancha porque nadie los frena, nadie los detiene. Nadie les impide el ingreso y esto es un hecho concreto que ha pasado y la propia Fiscalía lo ha constatado. Entonces, desde ese punto de vista yo entiendo lo que dice acá el amigo Diego, entiendo, comparto que no todos los que estaban en esa tribuna fueron los que gestionaron y armaron los líos sin ningún tipo de duda pero también entiendo que debiera haber definitivamente una colaboración mucho mayor en este caso de los equipos grandes del fútbol uruguayo con relación a estos temas en cuanto a la posibilidad de informar a la justicia. Dicho esto, saludo ya a mi amigo Pululaulor y a mi amigo Juanito. Pululaulor, ¿cómo andás? Un gusto saludarte, bienvenido. Buenos días, Pillo, para vos y para toda la audiencia. Bien, con respecto al fútbol local, vos destacabas la importancia de esta fecha sobre todo pensando en la Copa Libertadores y es que cuatro equipos se van a disputar esta última fecha el cupo si se mantienen en Copa Sudamericana o en Copa Libertadores para repasar la tabla anual nacional primero con 78 y Liverpool segundo con 71 ambos ya clasificados a la fase de grupos de la Copa Libertadores y luego sí viene una interesante pelea entre Boston River, Deportivo Maldonado, Defensor Sporting y River que son los que tienen chances todavía de entrar en fase 1 o fase 2 de Copa Libertadores. En el caso de Boston River tiene 58 puntos pero con los puntos que se le darían con el partido frente a Peñarol pasaría a 61 luego Deportivo Maldonado tiene 60 puntos Defensor Sporting 58 y River 57 así que entre estos cuatro equipos se van a disputar justamente los dos cupos restantes para entrar a Copa Libertadores en las fases previas. Exactamente, bueno, ¿sabés qué, Pulu? Entonces vamos a repasar rápidamente de estos equipos que están peleando por esa posibilidad. Fijate que River va con Montevideo City Torque mañana Defensor Sporting va el sábado con Rentista Restita ya descendido después el otro que mencionaba justamente era Deportivo Maldonado que va con Albion también descendido y el equipo de Boston River que va con Wander que ya a esta altura el día lunes no se juega absolutamente nada obviamente sí puntos pensando en la temporada que viene. A mí me llama la atención que pongan a Deportivo Maldonado y a Boston River un lunes a la misma hora pensando en el tema de la definición de las copas y sin embargo River y Defensor que también tiene chances de pelear la Copa Libertadores juegan antes por así decirlo. Comparto plenamente totalmente de acuerdo con vos es más te digo está claro que Nacional y Liverpool como decía ya están en fase de grupos pero Uruguay 3 y Uruguay 4 en Copa Libertadores la pelean 4 equipos sí déjame decirte algo que está claro que en la tabla formalmente no aparece pero a Boston River se le van a asignar los tres puntos del partido con Peñal y del Viera entonces Boston River se iría recordámelo de 58 a 61 puntos ¿verdad? Exactamente Boston River empatando su partido con Wander se mete ya definitivamente en Copa Libertadores de América siendo Uruguay 3 y es un dato no menor para tomar en cuenta pero está claro que mientras lo podría Deportivo Maldonado en caso de ganarlo ahí pasarlo y ser Uruguay 3 Deportivo Maldonado si le sacaría la ventaja correspondiente a Defensoría River Bien entonces recapitulemos con estos tres puntos Boston se iría a 61 ¿cuánto tiene Deportivo Maldonado? 60 60 claro empatando iría a 62 y Deportivo gana se iría a 63 y lo pasaría por un punto tener razón lo que sí Boston River se asegura con ese empate Copa Libertadores en eso estamos de acuerdo ahí está en eso estamos absolutamente de acuerdo tenés razón el equivocado era yo bueno lo cierto y lo concreto es y yo comparto con vos hay que ver como lo articuló la mesa ejecutiva porque se suponía que aquellos equipos que están jugando lo mismo tendrían que jugar el mismo día a la misma hora porque además es la última fecha cosa que históricamente se ha estilado sobre todo la definición del campeonato pero acá estamos hablando justamente de Copas Continentales y me hubiera parecido absolutamente más lógico que se jugara de esta manera bueno lo cierto y lo concreto es que Deportivo Maldonado empatando o Deportivo Maldonado ganando su partido y Boston River empatando con los tres puntos como decíamos que se le va a dar a raíz del partido con Peñarón en el Viera serían los equipos en principio que irían a la a la Copa Libertadores y en este caso tanto River como el equipo defensor participarían de Copa Sudamericana pero bueno hay que esperar la última fecha Pulu en función de los resultados para ver cómo se ordenan definitivamente en esas primeras ocho posiciones de los primeros cuatro yendo a Copa Libertadores y los últimos cuatro como ya la gente sabe yendo a Copa Sudamericana un mensaje de los amigos que nos escriben tempranito dice Andrés siguiendo un poco con lo que decía Diego Pillo vos vas tranquilo y te encontrás con los con las barras todas engrasadas no te enoja no te molesta vas con tus hijos no es peligroso pero de nacional nadie dijo nada si la dirigencia no puede identificar las personas que entraron a tu casa la responsabilidad y todo el peso debería recaer solo el dirigente mirá Andrés yo creo creo que hay varias cosas primero que hay responsabilidad de nacional en no darle a la justicia los nombres de los que el día anterior esos 10 15 entraron no hay ningún tipo de duda ahora eso no exime de los disparates que hizo parte de la parcialidad y de la barra de Peñarol en la tribuna si yo tengo hijos te puedo asegurar que un día de clásico a donde nunca lo voy a llevar y si fuera de Peñarol esa es la tribuna de Peñarol y es más te digo y si tengo hijos difícilmente lo llevo un clásico si fueran hinchas de un equipo este grande ¿por qué? por un tema de seguridad y porque yo priorizo justamente a mi familia y a mis hijos esta es una opinión no la tienes por qué compartir porque de hecho vos lo hiciste entonces desde ese punto de vista yo respeto mucho la opinión que das pero te comento simplemente lo que yo hubiera hecho dice Willy buen día Pillo y Banda pregunta con los 3 millones de la Copa Libertadores en caja ¿no vas por Carneiro para hacer una buena Copa Libertadores? él ya sabe lo que es Liverpool y se adaptó muy bien al equipo no sé qué decís abrazo grande yo lo que creo que Liverpool a ver le va a pelear a Nacional en este partido próximo del día 30 no tengo dudas está claro que lo dije antes de arrancar el campeonato Liverpool con Carneiro con Sosa y con Lentinelli era campeón uruguayo estoy convencido Liverpool con Carneiro con Sosa y con Lentinelli este Nacional con este rendimiento a Liverpool no le ganaba y está claro que bueno Nacional tiene muy buenos jugadores tiene el mejor plantel del año quizás viene en un declive en cuanto a la intensidad futbolística pero terminó no perdiendo los partidos aquellos que no ganó que los empató y termina ganando los dos últimos para faltando una fecha será el campeón absolutamente merecido eso no lo discute nadie pero les puedo asegurar que con esas tres futbolistas que hoy no tiene Liverpool Liverpool era para mí el favorito ante Nacional para poder ganar es más es más si Liverpool hubiera sostenido Lentinelli que está en el plantel pero por una lesión bastante fuerte importante que tuvo recién ahora está volviendo los otros días jugó la Copa Uruguay cuando quedamos eliminados en el Francini con Defensor Sporting cuando perdimos 3 a 0 con Sosa con Carneiro con Lentinelli en el clausura Liverpool estaba mucho más cerca en la tabla anual de los puntos que ha quedado justamente en el día de hoy porque fundamentalmente la salida de ellos tres fue de la mano con la merma en el rendimiento y la baja de puntos que tuvo Liverpool que terminó recuperando algunos de ellos sobre todo en la recta final del torneo clausura pero bueno estoy de acuerdo con lo que dice el oyente yo creo que Liverpool para la próxima temporada pensando en Copa Libertadores y pensando fundamentalmente también en la actividad local porque Liverpool tiene un partido de semifinal que va a apostar todo seguramente dentro de sus posibilidades y va a querer ser el campeón uruguayo pero no es tarea sencilla porque enfrentás a Nacional y si ganás tenés que enfrentar a Nacional en dos partidos más y está claro que el favorito en esta circunstancia en esta situación es el Club Nacional de Fútbol pensando en el 2023 totalmente de acuerdo con el amigo que nos acaba de escribir dice Andrés buen día muchachos no estoy de acuerdo que ingresen todos en una lista negra si estaría de acuerdo que paguen los arreglos y no sea el club porque por acción o omisión son los responsables y si lo sabés de antemano mejor sería el que vaya a tener que asumir el costo de los posibles daños claro lo que dice Andrés es flaco hay algo que te identifica rompiste y cometiste un ilícito en una cancha de fútbol pagalo vos de tu bolsillo y esto yo creo que no está mal el tema que para eso es que identificaron a la gente y no todos los que rompieron los baños por poner un ejemplo en el Gran Parque Central han sido absolutamente identificados el 321 buen día muchachos acá no podemos mandar dos mil a una lista negra en el Atarra durante 10 años los hinchas no podían ver a sus equipos en ligas europeas medidas duras se necesitan estoy con el fiscal y a no confundir lista negra con pena judicial esto es lo que dice el amigo termina en 321 y es absolutamente atendible su situación y su comentario el 199 buen día pillo con el criterio del fiscal romano habría que mandar a la lista negra toda la dirigencia nacional que estuvo involucrada en el acceso a los hinchas para el ingreso de las barandas y los tejidos esto dice el amigo termina en 199 su celular el 142 pillo una cosa tener razón Liverpool con Sosa Lentinelli y Carneiro era campeón para mí no sé si lo era con esos tres malos arbitrajes de la apertura contra Nacional Rentistas y Cerro Largo ahí sí ganaba seguro mirá nos comprende la general en la ley porque en el partido con Nacional que se jugó te acordás en la apertura se jugó en dos días por la lluvia y el granizo en los dos partidos con dos árbitros distintos los dos árbitros en el desempeño en su mitad roja una segunda amarilla que debió ver Almeida y ni una cosa ni otra terminó cobrando el árbitro del partido o sea hubo un gol válido que no se terminó materializando y había una roja donde Nacional pasaba a 0-1 y con 10 futbolistas en el partido con Albion esto no significaba que después Nacional no hubiera sido campeón con el partido con Cerrito como lo ganó y eventualmente en este partido con Danubio lo cierto y lo concreto es que dijimos en aquel momento Liverpool con Nacional fue favorecido perjudicado Nacional de la misma manera decimos esto en la recta final de clausura en el partido con Albion ¿qué dice Juanito? ¿cómo le va? bienvenido un gusto saludarlo ¿qué haces Pillo? muy buenos días para ti para toda la audiencia de Tirando Paredes a un mes del Mundial de Qatar estamos a 31 días de bueno el inicio de la máxima cita mundialista así que bueno muchas ansias muchas ganas de que ya arranque el Mundial después una larga espera cuatro años y medio que bueno se tuvo que esperar desde el Mundial de Rusia hasta el Mundial de Qatar así que bueno estaremos con muchos detalles bueno nuevas lesiones que se vienen generando la verdad que bueno cada vez que se acercan los días cada vez hay jugadores que bueno están más comprometidos y que de repente no llegan o están muy arriesgados para estar en Qatar y sobre todo con bueno uruguayos que atraviesan un gran momento lo destacamos ayer ciertas actuaciones sobre todo de Darwin Núñez y de Federico Valverde y hoy también tendremos actividad uruguaya sobre todo en la tarde de Europa exactamente bueno a ver hay un momento interesante de Uruguay ¿no? lo de Valverde lo hablábamos ayer lo de Darwin Núñez también esta situación de Cavani que rápidamente empieza como a a recomponerse diciendo chicos me tomé el bondi para ir a Qatar 2022 y quiero titularidad ya siendo en dos partidos tres goles y metiendo además una asistencia también en uno de los compromisos bueno esta situación de Suárez que deforma su manera viene ya con varios partidos en Nacional jugando 90 minutos más la edición lo de Nico de la Cruz que lo hizo en la selección y en los últimos partidos River Play ha tenido muy buena participación lo de Georgian de Arrascaeta que ha sido espectacular y ya muchachos Pulu Juanito también vamos a hablar de ello se consideró haber sido el mejor jugador de la Copa Brasil después pasa eso ¿no? como que a Georgian en la selección le cuesta repetir esas grandes performance esos grandes rendimientos pero lo cierto y lo concreto lo dio Campo si es que decide el torneo finalmente tomarlo en cuenta elegido en el día de ayer el mejor partido el mejor jugador del partido donde jugó Cádiz lo cierto y lo concreto que de mitad de cancha hacia adelante estamos con futbolistas a falta de 31 días que están brillando el tema también es la zona de zagueros y esta problemática que tenemos seguramente ustedes lo hayan visto Godín puso en sus redes sociales un par de fotos de él generando entrenamiento diciendo pronto para volver me parece notable porque Godín es un tipo de cabeza muy fuerte es un hombre referente es el capitán de la selección es muy importante ahora pronto para volver ¿a dónde? ¿en qué? si a Vélez le queda un solo partido ¿dónde va a jugar Godín en 30 días de acá hasta que empiece la Copa del Mundo? partido de alta exigencia por lo menos de la Liga Argentina y si queda un partido solo entonces si él en lo físico y en lo futbolístico entiende que ya está en condiciones de volver me parece bárbaro pero el tema es ¿dónde lo traduce en un mes que resta para llegar a la Copa del Mundo en partidos de exigencia? porque no los tiene Vélez entonces venía de Brasil sin jugar no jugó nunca en Brasil fue a Vélez no jugó nunca algunos minutitos en algún partido y ese es un gran problema después lo otro la situación lamentablemente de Ronald Araujo que es un chico que está descartado para la Copa del Mundo que te genera un problema en el lateral por la derecha y obviamente también en la zona de zagueros centrales y estamos hablando de dos futbolistas importantes trascendentes con altura para ganar en el área rival y para sacar pelotas en el área propia después la situación que se genera con Josema Josema está jugando los otros días jugó terminó cometiendo un penal en el final del partido es cierto a esta altura a mí lo único que me importa es que no se lesione es una cajita de cristal todos sabemos que Josema lo hemos dicho desde que está en el Atlético de Madrid hasta el día de hoy en 6-7 años ha tenido más o menos unas 30 lesiones 20 y pico lesiones musculares dato no menor para tomar en cuenta entonces con Josema entonces con Josema vamos a contar sí pero tenemos que estar muy cuidadosos de que en un partido no se te termine lesionando de la propia Copa del Mundo ojalá que no toquemos madera sin pata como decía mi abuela el otro tema es Coates Coates jugó hace mucho tuvo una molestia en la rodilla dejó de jugar hace una semana en principio está todo bien pero a mí me dicen amigos que hay una situación crónica en la rodilla de Coates dato no menor también para tomar en cuenta entonces a ver dame una opinión Pulu dame una opinión Juanito todo lo bueno que hoy estamos viendo de mitad de cancha hacia adelante en futbolistas que están a un nivel quizás el más alto y esto viene bien porque estamos a 31 días de la Copa del Mundo me parece que esa confianza y esa tranquilidad es como una especie de contraste pensando en el fondo de nuestra selección en los zagueros centrales y por ahí en el lateral derecho sí bueno yo creo que en la mitad de la cancha hay un gran nivel es de hecho el lugar donde Uruguay está mejor para el Mundial creo que en la delantera también se mejoró porque bueno ahora apareció en la conversación Edison Cavani con muchos goles hay que ver como bueno elige los jugadores Alonso tiene ahí tres opciones muy interesantes veremos quién es el cuarto delantero que va al Mundial y el problema hoy está en la defensa claramente tanto en la saga como en el lateral derecho yo creo que el único seguro que está ahí si no pasa nada es Matías Olivera en el lateral izquierdo pero bueno yo creo que Alonso tiene un problema en cuanto a ver quién elige en los dos zagueros y en el lateral derecho quizás hoy con más minutos en el lateral derecho es Damián Suárez ayer bueno jugó el Flamengo Varela de repente no es el titular indiscutido del equipo de Brasil no estuvo convocado de hecho ayer no estuvo convocado y en la saga bueno Coates que no jugó el fin de semana Josema que de repente hoy es el que sí volvió está jugando 90 minutos también está jugando entre semana pero no te da ninguna garantía de que no le suceda nada teniendo en cuenta el ritmo del Mundial que bueno en principio Uruguay juega cada cuatro días y después hay que ver si se llega a una instancia siguiente cuánto son las diferencias de días lo de Godín bueno queda un partido para que termine la temporada en Vélez Arfiel y no ha jugado lo agrabujo ya prácticamente descartado y bueno la verdad es un problema y después hay que ver qué otra opción hay mencionamos hace unos días ver si elige a Rogel si elige a Leandro Cabrera que de repente hoy son dos opciones que sí están teniendo rodaje y que de repente en las lesiones no han tenido problemas está bien lo que vos decís pues estamos hablando de mitad de cancha hacia adelante zona delantera sobre todo los ofensivos y de alguna manera también estamos hablando de la zona defensiva de Uruguay hay una transición yo a Valverde ya lo cuento a Valverde yo lo cuento como un volante ofensivo muchachos a mí perdónenme si el Tornado Alonso no lo pone donde lo tiene que poner que de mitad de cancha hacia adelante decididamente mirando el arco rival entonces no voy a estar muy de acuerdo con lo que haga el Tornado por más que sea el técnico de la selección a Valverde hay que ponerlo donde está rindiendo y donde está rindiendo Valverde con la posibilidad de llegar al arco rival patear de media distancia de izquierda de derecha porque convierte permanentemente goles y lo está demostrando Angelotti dijo en un momento determinado me gustaría que este chico por lo menos hiciera 10 goles y si no hace 10 goles yo rompo el carnet de socio del Real bueno se lo está demostrando y con creces y es el uruguayo el sudamericano que más ha convertido goles en los últimos tiempos justamente en una liga tan importante como la europea en este caso la española ahora y está claro que tenemos a Ventancur lo hizo hace pocas horas en el Tottenham yo lo vi un ratito no lo vi todo el partido en los 5 minutos tuvo un tiro tremendo tiro de pierna derecha que prácticamente no fue gol de milagro y en ese sentido tenemos dos grandes volantes sumado al tema de vecino y yo creo que ahí sí podemos tener algún matiz en función de los rivales que iremos enfrentando en la Copa del Mundo Qatar 2022 a si necesariamente tiene que ser vecino o eventualmente para algún partido para momentos del partido puede ser el propio Lucas Torreira jugando como más volante tapón está claro que si este problema con los agueros centrales lo tenemos tenemos que del medio campo también tratar de ayudar ahora yo lo que no quiero que el que ayude sea demasiado vecino o que el que ayude sea Valverde tirado un metro más atrás yo en ese sentido prefiero que en algún momento del partido aparezca Luca Torreira como ya lo supo hacer en Rusia 2018 por ejemplo en aquel famoso partido con Portugal anulando definitivamente a Cristiano Ronaldo Pulo dame una opinión de esto de la selección y hablando de Cristiano no sé si se dieron cuenta de lo que pasó en las últimas horas en el partido del Manchester y lo vamos a comentar en los próximos minutos bien con respecto a la selección yo creo que estoy de acuerdo para mí el principal problema es la saga yo creo que no descubrimos nada diciendo eso y hoy en día los zagueros que están mejor o por así decirlo con mayor regularidad son José María Jiménez que jugó los 90 minutos de los últimos 4 partidos del Atlético Madrid Agustín Rogel que jugó de titular los últimos 3 partidos o mejor dicho los últimos 2 partidos de Gerta Berlín y entró todo el segundo tiempo en el tercer partido y después está Lele Cabrera en el español que es un jugador constante que generalmente no falla es el capitán del equipo por más que sea un equipo de segunda liga o de segunda instancia digamos en España está jugando en una liga importante como es la española para mí esos 3 zagueros hoy son los que están por así decirlo con mayor rodaje y en mayores condiciones creo yo para jugar un mundial Godín está claro que le queda el partido el sábado Vélez juega el sábado contra Argentinos Juniors y se despide la liga argentina porque está pésimo digamos Vélez en la liga argentina en Copa Libertadores y en Copa Argentina ya quedó eliminado por lo que no tendrá más partidos así que Godín está bien que ya esté recuperado que ya estuvo en el banco el otro día pero no va a llegar con rodaje al mundial Ronald Araujo si llega va a ser entre algodones si es que llega entonces me parece que si hablamos de zagueros y los más constantes para mí son Josema Rogel y Lele Cabrera en cuanto a nivel después está Sebastián Cáceres por ejemplo en el América que también disputan los 90 minutos generalmente pero yo creo que es un nivel menor de exigencia que sí tienen en Europa estos 3 jugadores y en el lateral derecho yo creo que está claro que ahora mismo el que tiene más minutos es el que está jugando mejor y es el más constante el más regular y el que yo creo que se va a ganar el puesto en el mundial si 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 yo comparto plenamente todo lo que dices Pulo plenamente bueno veremos como se termina resolviendo mañana viernes se da la lista por parte del tornado del cuerpo técnico de la selección de esos famosos 35 a 50 jugadores más menos yo creo que es racional poner la mayor cantidad de jugadores posibles porque de esa lista luego van a salir los 26 pensando en cantar 2022 después uno puede sacar de esa lista poner a otro jugador que no esté en esa lista esta lista no sé si se dará a conocer públicamente es una decisión que toma el cuerpo técnico conjuntamente seguramente con las autoridades del AUF la FIFA por un tema reglamentario pide esta lista pero la FIFA no la publica y está claro que después próximamente ya yo diría en los primeros 10 días del mes de noviembre hay una fecha al límite que es el 14 si no mal recuerdo el 14 de noviembre se tiene que dar la lista de 26 el tema que Uruguay está viajando antes a Dubái para hacer una actividad con los futbolistas justamente de 10 días en Dubái más menos antes de llegar a Doha sede de Qatar para desarrollar justamente la Copa del Mundo entonces no tiene sentido no dar a conocer la lista de 26 unos días antes futbolistas que viajen y que se enteren en Dubái que no van a participar de los 26 entonces si bien la fecha límite es el 14 yo creo que por el 8 por el 9 la lista definitivamente se va a conocer de noviembre de los 26 futbolistas de la selección nacional y si por ahí vos tenés algún tipo de lesiones vas a poder echar mano a la lista esta que se tiene que entregar en principio en el día de mañana muchachos contémosle a la gente que pasó con con Cristiano Ronaldo se calentó Ronaldo en el banco de suplentes se levantó y se fue para el vestuario si bueno en el día de ayer jugó el Manchester United contra el Tottenham la victoria del equipo del Manchester United por 2 a 0 y bueno una vez más el entrenador de Holanda Tenag no elige a Cristiano Ronaldo para disputar el encuentro sobre todo bueno con la incidencia que tenía el partido ayer sobre todo pensando en bueno llegar a lo más alto de la Premier League y bueno Cristiano no fue de la partida si estuvo en el banco de suplentes y bueno lo que se dio es que bueno mientras finalizaba el partido a eso de los 88 89 minutos con el United ganando el entrenador Tenag no eligió a Cristiano para que ingrese él siguió en el banco de suplentes no tuvo minutos y bueno lo que siguió Cristiano Ronaldo en el Old Trafford el estadio en Manchester United fue retirarse al vestuario antes de finalizar el partido hay una realidad ¿no? y perdón Apillo que te interrumpa antes de lo que quieras decir Cristiano Ronaldo ya venía con problemas en el mercado de pases de que se iba y venía de que no se sabía si se mantenía el Manchester United de hecho yo creo que se termina quedando de mala gana en el equipo él no se quería quedar pero una vez que se mantiene el Manchester United no se lo ha visto en cuanto a personalidad de la mejor manera el Manchester United es cierto que empieza muy mal la campaña pero ahora viene repuntando y la verdad que viene ganando partidos sin él en campo con él siendo suplente y jugando muy pocos minutos y la vez es que le ha tocado jugar de titular sobre todo en Copa Internacional en Europa League no lo ha hecho de la mejor manera así que lo que tengo miedo yo pensando en el Mundial es que Cristiano Ronaldo se destape digamos en el Mundial vaya con una calentura de aquellas y bueno sea figura en el Mundial que yo creo que es algo que puede llegar a pasar y es muy probable de demostrar cosas que puede hacer con la selección y que no lo dejaron hacer con el equipo entonces eso es lo que me mantiene preocupado en cuanto al Mundial pero está claro que en el momento Cristiano Ronaldo actualmente no es el mejor tanto dentro de la cancha como fuera de la cancha Exactamente bueno terminemos de contarle esto a la gente Cristiano se levantó del banco suplente faltando un par de minutos para terminar el partido y se fue para el vestuario el tema es que todavía el equipo tenía dos cambios para hacer y Cristiano era una posibilidad vos me decís está claro minuto 88 iba ganando el equipo difícilmente hiciera algún cambio más y de hecho no se hizo pero digamos que hablamos de un jugador súper hiper recontra profesional porque siempre ha sido así Cristiano que se levantó antes de terminar el partido y se fue para el vestuario lo que dice Pulo es el tipo está contrariado está recaliente más allá que le pueda asistir razón o no no está bueno lo que hizo ahora dame un Cristiano ahí se generan dos caminos dame si yo tengo que elegir dame jugadores como los de Uruguay de mitad de cancha hacia arriba que estén en este nivel que están mostrando pensando que estamos 31 días de la Copa del Mundo y no me des una situación de repente con un uruguayo importante por ejemplo Pajarito Valverde que le haya pasado lo mismo una situación similar y que se haya levantado el loco suplente y se haya rido como por ejemplo y ojo que Cristiano pasa a ser como una especie de león herido y a mí me preocupan los leones heridos de las características de Cristiano que no se te terminen destapando en una selección en la portuguesa donde él es el dueño a eso me refería yo exactamente exactamente así que es como una especie de doble análisis de decir lo mejor es bueno como venís en la preparación muy mal pero es Cristiano Ronaldo y el tipo está caliente y el tipo quiere demostrar en todo momento y no importa la edad que tengan es esa característica que tienen los verdaderos monstruos que más allá de todo lo que han logrado más allá del nivel de vida producto de su actividad profesional en este caso el deporte y el fútbol que han conseguido los tipos van por la gloria permanentemente y ojo que no sea el motivo la selección de decir bueno no estoy enfocado acá porque estoy contrariado porque tengo lío con el técnico porque no me pone porque no me toma en cuenta porque mi momento en el Manchester es de esta característica si no es la mejor bueno enfoco toda mi energía en la selección y ojo que no lo terminamos sufriendo justamente en la fase de grupos ojalá que no yo tengo el recuerdo de Rusia 2018 lo viví en vivo y en directo para tirando paredes estando justamente en Sochi en una ciudad espectacular de las ciudades más lindas que me ha tocado conocer bueno en definitiva Rusia me encantó a mí yo siempre dije lo mismo si no tuviera la familia que tengo acá y los seres queridos que tengo acá si no tuviera ese arraigo con mi país y con mi familia y con mis seres queridos me hubiera ido a vivir a Rusia me encantó las siete ciudades que conocí me encantaron por más que es cierto uno está simplemente 30 días en un lugar y no puedes hacer un profundo juicio de valor de lo que vi me gustó todo y Sochi me encantó Sochi donde se corre la Fórmula 1 es como una especie de punta del este pequeña no tan moderna por determinadas características pero estás en Rusia con una temperatura de 25-26 grados a lo largo de todo el año porque de un lado tenés el Mar Negro hacia un lado y en la parte de atrás tenés el Monte Cáucaso entonces se hace como una especie de clima tropical y a lo largo de todo el año en un lugar donde en algunas ciudades por ejemplo Caterimburgo que nos tocó el primer partido de nuestra selección nacional en el invierno blanco porque allá no tenés verano en Caterimburgo tenés el invierno verde o el invierno blanco bueno el invierno blanco que es la parte cruda tenés 60 grados bajo cero bueno en Sochi tenés 20, 22, 23 grados a lo largo de todo el año en esa ciudad jugó Uruguay contra Portugal y la verdad el laburo que le hizo Lucas Torreira a Cristiano Ronaldo fue tremendo 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 se metió de volante tapón lo enloqueció lo metió lo metió y de hecho hasta en algún momento le termina cometiendo alguna falta y vos tenías que ver el gigante con el chiquito y como el chiquito se las ingeniaba para pegarle alguna patada y también hacerlo caer así que fue extraordinario pero claro en aquel momento muchachos era una Portugal diferente a esta más allá que ha tenido bajas importantes para la Copa del Mundo era Cristiano Ronaldo y una selección que giraba en torno a Cristiano Ronaldo yo creo que hoy Cristiano Ronaldo tiene una selección y tipos muy buenos y muy veloces de mucha habilidad y de mucha velocidad que de alguna manera hacen que Cristiano Ronaldo no se mueva de un lugar de cierta influencia como para que de repente le llegue la pelota de la mejor manera así que veremos 2018 algo más en cuanto a información compañeros así hacemos la pausa y a la vuelta seguramente charlaremos un ratito con mi amigo Eduardo Acevedo para charlar un poco de fútbol un poco de esto que está pasando con la selección y también recordar al profesor Omar Borrás que hace muy poquitas horas nos dejó con 93 años de vida los escucho muchachos bien con respecto al tema de Georgian de Arrascaeta que habíamos mencionado en los títulos destacar que bueno ayer se coronó como campeón con el Flamengo de la Copa de Brasil el partido terminó empatado 1 a 1 entre Flamengo y Corinthians la ida había salido 0 a 0 y bueno se definió en penales donde el Flamengo en el Maracaná terminó siendo 6 a 5 en penales y por lo tanto consagrándose como el campeón de Arrascaeta jugó a titular y salió a los 78 minutos de juego y bueno una vez finalizado el torneo fue elegido como MVP o el mejor jugador de toda la competencia en total jugó 9 partidos en la Copa de Brasil anotando 3 goles y una asistencia así que bueno está viviendo un momento excelente recordemos que dentro de 2 semanas va a estar jugando también la final de la Copa Libertadores y además este título al Flamengo le permite ya clasificarse automáticamente la fase de grupo de la Copa Libertadores el año que viene así que bueno de Arrascaeta la verdad que está haciendo figura en un equipo súper importante en Brasil y que sin lugar a duras compite a nivel internacional y que capaz dará que hablar en el Mundial de Clubes también exactamente bueno algunos mensajes Pulu Juanito y metemos una pausa dice el querido Cacho buenos días muchachos secuaces y sheriff escuché que leíste un mensaje sobre un oyente que dijo muchachos habría que meter en la lista negra a los dirigentes nacional por la engrasada en el clásico soy hincha nacional y estoy totalmente de acuerdo con él espero un día alguien le ponga el cascabel al gato y haga lo que tenga que hacer todos sabemos que en esta delincuencia del fútbol también hay dirigentes presidentes, periodistas y jugadores y hasta entrenadores las cosas como son si en Inglaterra pudieron acá sobran las posibilidades para poder hacerlo el tema es que no quieren saludos Cacho durísimo Cacho con el mensaje se respeta mucho algunas cosas comparto otras no el querido Rodrigo Mansevo Rusia dice donde hiciste relaciones respetuosas esa queda para la historia el querido Rodrigo Mansevo Rodrigo te mando un abrazo muy grande gracias por estar en sintonía y gracias por el mensaje el 332 dice buen día Pillo y muchachos la verdad yo escuchaba a Lista Negra y creía que nunca más podían entrar a una cancha y no por seis meses o sea que yo hoy voy a una cancha y al lado perfectamente puede estar el de la garrafa a mi lado qué mal que estamos y dice hace un mensaje más que no lo voy a leer del amigo 332 a quien le mando un saludo muy cordial el 748 que dice buen día Pillo pero mirá que Cristiano tiene problemas familiares sí es verdad hay una situación familiar de Cristiano que tiene que ver con un chiquito que estaba esperando a sus señores que terminó falleciendo y a esto le sumás todavía que no juega es una bestia que se va a preparar para jugar su último mundial atente hay que tenerlo en cuenta dice el 748 es una bestia es un animal competitivo la verdad Cristiano es un animal competitivo y hay que bancarlo y hay que bancarlo una copa del mundo yo recuerdo ese partido de Sochi en el momento a veces mirá vamos a charlar un poco de esto porque me parece también interesante es bueno recordar algunas cosas yo fui muy crítico con Tavares en aquella Copa del Mundo porque en el tercer partido que jugamos con Rusia que lo hicimos en Moscú Uruguay había ganado los dos primeros partidos y ya estaba clasificado pero no había gustado el juego de Uruguay y habíamos jugado contra selecciones la verdad de segundo orden entonces fuimos contra Rusia contra el local y teníamos que tratar de exponer todo lo que teníamos en el campo de juego lo hicimos y le ganamos 3 a 0 y le dimos casi una clase de fútbol y desde ese punto de vista yo creo que la imagen de Uruguay levantó sustancialmente en cuanto al nivel de juego pero en aquel momento nosotros decíamos cuando salíamos en vivo para tirando paredes decíamos muchachos las selecciones que van a estar en la definición del campeonato ya clasificadas en la fase de grupo porque habían ganado sus primeros partidos para el tercer partido rotaron jugadores y Uruguay no rotó puso toda la carne en el asador jugamos con Rusia hicimos un partido perdón jugamos con sí Rusia hicimos un partido extraordinario clasificamos octavo de final ¿a dónde nos fuimos con octavo de final? a Xochitl esta ciudad tan espectacular de hecho me acuerdo que como amigo Joel de Buemes y en un ratito vamos a escuchar la promoción de Buemes que se suba y se suma a la lista de avisadores porque de la mano de Buemes nos vamos también a Qatar 2022 yo cambié los pasajes porque yo seguía permanentemente Uruguay y Uruguay estaba en Nizni Nogorov y Uruguay después de Xochitl volvió a Nizni y yo en lugar de volver a Nizni me tomé una pequeña licencia y me quedé en Xochitl porque disfruté enormemente esa ciudad y recuerdo que en aquel momento el partido termina 2 a 1 aquel golazo de Cavani que agarra la pelota contra lo que sería la América del Estadio Centenario prácticamente en la mitad de la cancha hace un cambio de frente a Suárez y emprende una carrera loca en diagonal hacia el arco yendo hacia el segundo Pablo Suárez que para la pelota que la acomoda que le da el tiempo necesario y desde la Olímpica a la América tira el centro y Cavani entra por el segundo palo y termina convirtiendo gol y Uruguay termina después ganando ese partido por dos goles a uno de manera muy correcta y merecidamente ante Portugal pero en un momento determinado del partido el que se termina lastimando es el propio Cavani una distensión casi un desgarro marchamos con Cavani para el resto de la Copa del Mundo y recuerdo además la gente lo podrá recordar en su memoria lo tendrá en su retina que el que ayuda a salir poniendo la mano por el hombro y ayudándolo tipo muleta con su cuerpo a salir a Cavani es el propio Cristiano Ronaldo sentenciamos en ese momento lo que era la posibilidad de meternos en los cuatro finales en los cuatro mejores de Rusia en el 2018 ¿por qué? porque nos quedamos sin Cavani y en ese momento Cavani estaba exultante los cuatro que llegaron a las finales semifinales y obviamente final y tercer y cuarto puesto de Rusia 2018 en el tercer partido rotaron el equipo cosa que nosotros no hicimos y lo terminamos pagando muy caro sin la presencia de Cavani en el 2014 nos sacaron a Suárez lo expulsaron de la Copa del Mundo Uruguay llegó con Colombia ha muerto anímicamente y terminamos lamentablemente perdiendo en el 2018 nos pasó lo mismo con otra situación una situación digamos muscular de lesión pero nos termina pasando lo mismo nos quedamos en ese momento sin el mejor que era Cavani y de esa forma y de esa manera le tuvimos que decir adiós a Qatar 2022 porque cuando jugamos con Francia podíamos haber jugado tres días no le íbamos a hacer un gol ni al arco iris la misma sensación que me quedó cuando en octavos no en cuartos de final en el 2014 nos quedamos afuera con Colombia Juanito dame una información más metemos la pausa ya estoy viendo en vivo a mi amigo Eduardo Acevedo Villasun y en los próximos minutos vamos a estar charlando con él vamos a charlar en la selección como la ve con estos movimientos previos a 31 días de Qatar y obviamente vamos a charlar y vamos a recordar al profesor Omar la gente no lo sabía él se llamaba bienvenido Omar bienvenido Borrás y lo vamos a charlar en los próximos minutos dale Juanito y metemos la pausa con el querido Diego Alegre bueno más información acerca de uruguayos y bueno recién hablamos de uruguayos destacados sobre todo lo que fue lo de Fede Valverde ayer en el Real Madrid un jugador que ya acumula cinco goles en la Liga Santander y bueno además un jugador que es el máximo goleador de afuera del área dato a tener en cuenta este porque bueno es un arma que va a tener sin duda su Uruguay en el Mundial que creo que hay que aprovecharlo al máximo teniendo en cuenta también la dificultad que vamos a tener con los rivales y por último es el máximo goleador del Real Madrid en la temporada junto a Vinicio Junior y a Benzema así que bueno gran momento de Federico Valverde me parece muy bien bueno nos vamos a la pausa y nos vamos a la pausa querido Diego si te parece de la mano de los amigos Buemes de Buemes 091-341-000 ¿te querés ir a Europa? ¿te querés ir al Mundial Qatar 2022? y llamalo muchachos de Buemes preguntá por Joel preguntá por quienes están en atención al cliente en la parte de marketing a través del celular que te di recién o si no a través del 2-902-1050 2-902-1050 te van a solucionar el tema te van a encontrar un precio adecuado y lo vas a pagar en 12 cuotas sin recargo ¿querés irte a Europa con la familia? ¿querés irte a Qatar 2022? 091-341-000 2-902-902-1050 de la mano de Buemes lo haces en 12 cuotas sin recargo tirando paredes a 31 días de Qatar 2022 viajar rumbo al Mundial de la mano de Buemes escuchá Barcelona Buenos Aires Nueva York Río o Mundial de Qatar así de variados son los destinos que eligen los clientes de Buemes Viajes vos elegí el tuyo una agencia con más de 60 años de experiencia paquetes vuelos hoteles todo lo que buscas con los mejores precios ingresa en nuestro sitio web buemes.com.ui llamanos al 2-902-1050 seguinos en redes arroba Buemes Viajes y enterate de todo Buemes tus próximas vacaciones te esperan vos elegí el tuyo ¿necesitas rulemanes? llama a rulemanes industriales toda la línea de rodamientos para la industria la agricultura el transporte para tu auto particular la solución es rulemanes industriales 2-402-5222 www.rulemanesindustriales.com.ui anotaste bien 2-402-5222 el número del ruleman atención personalizada entregas en todo el país www.rulemanesindustriales.com.ui primeros toques neuroentrenamiento aplicado al deporte mejoramos tu visión velocidad de reacción y la toma de decisiones mediante el entrenamiento del cerebro y tus sentidos primeros toques somos especialistas del neuroentrenamiento deportivo máster en neurociencia profesores de educación física exjugadores profesionales como mario regueiro primeros toques escuela para niños juveniles y jugadores profesionales y ahora también entrenamiento para fútbol amateur somos primeros toques el nombre del neuroentrenamiento deportivo 092-520-514 hay un lugar en tu vida que cuida tu economía vamos a pasear vamos a comprar macro siempre te da más piensa en grande amor compra y déjate te dar ya no estés más en la chiquita macro mercado siempre te da más cuánto más compras menos pagas macro mercado es negocio y no hay otro igual cuánto más compras menos pagas macro mercado es negocio y no hay otro igual campaña de bien público en el marco de la ley 19.307 hay un espacio que necesito completar un camino que tengo derecho a recorrer que acompañe mi crecimiento que me protejo que me contenga en Uruguay hay más de 240 niños y niñas entre 5 y 10 años que esperan por una familia mi futuro depende de amor infórmate en adopciones punto inau punto gub punto ui o llamando al 0800 9300 inau presidencia de la república en contra en la sensación todo para tu hogar electrodomésticos equipamiento para cocina living dormitorio y comedor enamorate de la sensación de la sensación de comprar la mejor relación calidad precio la sensación más de 50 años de trayectoria ubicada en el barrio de la teja carlos maría ramírez 424 descubrí nuestra tienda online en www.lasensacion.com.ui la sensación cerca de tu hogar 2308 3117 tu 0 kilómetro nissan y renault en punta del este y rocha encontralo en Giovio automóviles único servicio oficial encontra tu vehículo en Giovio automóviles punto ui los mejores filtros las mejores marcas los mejores precios están en emporio de los filtros cerro largo 1 2 3 5 una sola calidad para equipos originales la calidad no se cambia se repone bien continuamos en la mañana de tirando pared lo tenemos vía Zoom cosa que mucho agradecemos el querido Eduardo Cebedo un gran amigo tipo que quiero mucho y tipo que ha tenido una trayectoria muy importante está claro como futbolista también como entrenador pero en un momento determinado con la presencia de Omar Borràs en la selección nacional veníamos de un proceso duro Argentina 78 sin mundial luego de una situación muy dura en Alemania cuando no habíamos pasado la fase de grupos y cuando en algunos partidos por ejemplo contra Holanda ni siquiera habíamos pasado la mitad de la cancha en Argentina muy cerquita la vecina orilla y lo tuvimos que mirar de afuera en España 82 nos pasó lo mismo y después nos revitalizamos y generó mucha ilusión esa selección pensando en la Copa del Mundo de México 86 que la termina ganando justamente la selección argentina en aquel momento con Maradona brillando de la mejor manera y en aquel momento se generaron muchas controversias periodísticas incluso yo recuerdo a mi papá laburando en aquellos años los que eran pro Borràs los que estaban en contra de Borràs pero si hubo algo que Borràs le devolvió a la selección esas ganas de los jugadores y de la gente de acompañar a la selección que se había perdido unos años atrás por lo que estábamos explicando ¿Cómo andás Eduardo? Un gusto saludarte gracias por este rato Gracias Pillo un gusto enorme de hablar contigo Pillo un gusto enorme y bueno acá estamos sí ante la muerte del profesor Borràs un gran ser humano una gran persona un tipo así como era así como lo veían era o sea de enfrentar las situaciones bancó momentos muy difíciles y agarró una selección en el año 82 después de no ir al Mundial de España que fue un golpe durísimo porque Uruguay venía a ganar el Mundialito y entonces para todos era favorito Uruguay en todo y bueno se jugó contra Perú y Ecuador Perú y Colombia y Uruguay queda afuera y bueno después venía como una catástrofe para Uruguay porque ya no había ido el 78 y el 82 y hubo un cambio de todo y ahí era difícil agarrar la selección ahí era la selección por ahí te quemaba o sea te podía quemar o sea y bueno Borràs agarró en el 82 y hizo una selección totalmente diferente situó a todos los jóvenes éramos toda la camada aquella de los juveniles que yo no había estado en juveniles pero por un tema de edad del mes y y ahí se armó todo para ir a la India a la Copa Nerú cierto y ahí empezó un proceso de de cuatro años que fue una de las selecciones que más jugó pero a comparación de ahora era una eliminatoria de cuatro partidos no era una eliminatoria de dieciocho partidos no había la cantidad de de fecha FIFA no había todas esas cosas que hay ahora pero igual a comparación de de otros años era una selección que jugó muchísimo y yo siempre digo de yo eh bueno el Chifre Barrios en aquel momento y Rodolfo Rodríguez eran los jugadores y Fernando Morena eran los jugadores que más partidos este tenían con la selección y que iban acumulando más partidos y nosotros lo que empezamos es el proceso y yo creo que tengo jugando contra selección y equipo unos 63 64 partidos eh creo que solo contra selecciones son 46 48 no nunca llevo bien los cálculos y nosotros sabemos habremos perdido unos 5 o 6 partidos en esos cuatro años 5 o 6 partidos jugando la Copa América jugando eliminatoria jugando eh copas eh que se organizaban de de campeonatos contra selecciones y fue un proceso que también se daba con el con el proceso del cambio político de que se acababa la dictadura y esa selección contagió muchísimo durante esos cuatro años de jugar por ejemplo con Finlandia en el estadio centenario un partido y a estadio lleno o con Alemania oriental y a estadio lleno y y bueno esa Copa América devolvió la confianza al país y y bueno Borrás logró todas esas cosas armando un grupo dirigiendo a su manera eh muy este muy polémico él en 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 sus enfrentamientos con parte de la prensa directa y bueno este pero ahí vivimos los cuatro años y y fue un proceso que si le preguntás a cualquiera de los jugadores eh lo vivimos con mucho cariño con con una con un arraigo muy grande a lo que era la selección uruguaya ¿no? Exactamente Eduardo hablas ahí justamente de una Copa América yo recuerdo este aquel partido con Brasil cuando el Pato Aguilera chiquito 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 se levanta entre los zagueros que eran enormes incluso el Pato es más hasta un cabezazo como medio de anticipo le terminan encabezando la cabeza cuando convierte el gol ¿qué significó esa Copa América y lograr ese título después de de todo lo duro que venía la selección yo no lo voy a decir públicamente pero había jugadores que terminaba la actividad y se venía la actividad de la selección cuando jugábamos algunos partidos medio pelo ese es la verdad el tema que veían que les sonaba el teléfono y que sabían que era desde la asociación y no querían atender el teléfono porque veníamos de un proceso previo a lo de Borrá donde ponerse la camiseta de la selección era quemarse futbolísticamente todo lo contrario de lo que pasa ahora contanos un poco esa Copa América que termina devolviendo a ver lo que Borrá generó la gente la selección generó la gente y obviamente un título tan importante nada más y nada menos en aquel partido que muchos recordamos ante Brasil claro bueno primero vino la Copa Nerú todo el proceso ese del 82 para formar la Copa América del 83 una Copa América muy muy difícil o sea porque se jugaba de local y visitante no era no era en un solo lugar no eran zonas neutrales ni nada por el estilo pasábamos mil cosas de las localías de los viajes de era más estilo Copa Libertadores digamos si igual eran guerras eran guerras no eran no eran partidos normales que vos jugás en una sede fija y por ahí jugás contra Ecuador con dos mil personas o mil personas no no acá eran estadios llenos guerras de todo tipo y con un nivel para mí de la década del 80 del fútbol del fútbol mundial y del fútbol sudamericano de máxima figura ¿no? de partidos partidos complicadísimos bueno pasamos todo la fase de grupo de esa de esa Copa América y después era el mata-mata con Perú con todos esos partidos que fueron tremendos y este para llegar a la final con Brasil y bueno en Brasil de que en el 82 había brillado que el campeón sin Copa había sido Brasil y con con Sócrates Junior Leandro Marcio Moser Dinamita Careca Robinho Jorginho digo Jorginho tenía jugadores alemados tenía jugadores impresionantes y bueno se dieron las dos finales de Uruguay pero yo antes en la Copa América no me olvido en la primera fase cuando viene el partido con Venezuela después de ganarle a Chile acá fue un estadio que yo nunca lo vi tan lleno en la final y ese partido con Venezuela y fue el día que quiebran a Fernando a Morena la fractura de Fernando Morena que fue que fue tremendo y había tuvieron mejor idea este claro porque era tan la consternación que todo lo que se hacía era en el momento pasaron por los parlantes y el tablero decía Fernando Morena fracturado este no fue tremendo yo hasta el día de hoy tengo el grito de Fernando en la cabeza una pelota que nosotros estamos apoyándolo de atrás se la pedimos y Fernando ve el cambio de frente y Fernando no lo vio venir y bueno ahí pasó ese golpe que fue fuertísimo después un partido en Caracas que fue tremendo también un partido con con Perú con Ecuador con Chile con Chile casi terminamos todos presos porque eran guerras eran guerras y bueno ya llega la final esa con Brasil con todas esas figuras de Brasil y nosotros y este acá le ganamos primero 2-0 a Brasil en un partidazo de Uruguay de estadio como te decía lleno 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 y vamos a la revancha en Bahía que fueron 110.000 personas y a las 9 de la mañana había 40.000 personas en el estadio y el partido era a las 9 de la noche y bueno ahí se logró ese resultado con aquel golazo del Pato que era impresionante Pato Aguilera siempre digo que de los mejores que yo he visto futbolistas de Uruguay de todas las épocas porque definía con todas las partes con un físico que no era privilegiado para ella o sea para la competencia pero pero era tan jugador que lo hacía y bueno eso fue un logro yo me acuerdo para llegar al aeropuerto cuando volvimos para salir del aeropuerto la caravana las cosas lo que había en Uruguay en ese momento era una posición bárbara y bueno la selección siguió su proceso Borràs manejó una base de grupo impresionante que se había formado al principio esa base de grupo le permitió que se empezaran a venir más jugadores por los resultados que se iban logrando por las cosas que se iban logrando y vino la clasificación al Mundial que fue muy difícil muy difícil como todas las eliminatorias y aparte en aquella que te jugabas en un mes te jugabas todo claro en un mes te jugabas todo y este bueno logra después de dos Mundiales ir al Mundial después en el Mundial pasaron las cosas que pasó pero este él estaba él era un técnico que en aquel momento ya que no existía que no existía de ver videos de ver videos y de ver videos también aparte de lo trabajo en cancha de ver videos él era radio aficionado él era radio aficionado exacto radio aficionado exacto que no eran cosas normales o sea en aquella época exactamente porque acá la gente decía radio aficionado pero allá no había a largas distancias tenías que pedirla por operadora una llamada telefónica y te conectaban como a la hora hora y media o a las dos horas estabas en una lista para para la llamada y él tenía un radio aficionado y y ahí se conectaba con gente en el mundo y me acuerdo que el partido a Alemania lo conocíamos todos todos porque Alemania había sido subcampeón final del 82 en aquella final con Italia en España el 82 con Escocia pudimos jugar dos amistosos unos en Glasgow y otro en y otro Montevideo nos conocíamos teníamos la idea de y y si habíamos enfrentado con Alemania te repito eso y este y después con Argentina por ejemplo nos conocíamos de habernos enfrentado varias veces acá o amistosos o por esas copas del río La Plata que había en ese momento y este aparte por la información y de Alemania teníamos la información por Carlitos Prieto Carlitos Prieto traía el fútbol alemán también dos semanas después tres semanas después el famoso el famoso ustedes lo vieron en el relato ustedes lo vieron claro y Carlitos Prieto y ahí sabíamos hasta los sobrenombres de ellos pero Dinamarca Borrás por Radio Aficionado consiguió un video que le mandaron del embajador en Hungría consiguió un video de Dinamarca un año antes o sea y él era muy ávido de todas esas cosas y era un técnico aparte de de una gran persona para todos todos lo pueden decir todos los muchachos este él era muy de compartir la información y de intercambiar opinión con el jugador Eduardo permitime un par de cosas a ver primero preguntar hay algo yo recuerdo yo era relativamente chico no tan chico pero mi viejo en aquel momento era periodista laburaba en hora 25 y había una controversia enorme de los periodistas la grita que tenemos hoy a nivel político en la AU lo que están a favor de TENF lo que están en contra de TENF a favor de Alonso en contra de Alonso aparte de tener ahora 25 en contra era mortal era mortal en aquel momento era mortal exactamente entonces vos tenías ahora 25 que no profesaba un poco periodísticamente pero acá la discrepancia era en el campo de juego no era fuera del campo a nivel político no se manejan los millones que se manejan ahora bueno de hecho esto el profe Borràs tenía algo nunca le negó una nota a nadie aquellos que profesaban y estaban de acuerdo con él y aquellos que también estaban en desacuerdo con él Borràs en eso fue un tipo sensacional y siempre brindó la nota con un criterio y parámetros de mucho respeto pero se generó mucha controversia ¿por qué piensas que hubo tanta controversia? porque en definitiva era che juega Darío no juega Darío juega fulanito no juega fulanito Venancio Ramos lo pone de entrada lo pone en algún momento cuando Venancio explotaba futbolísticamente ¿por qué se generó tanto tanto quizás también porque venía en ebullición toda la que la gente deseaba ver a la selección después de años críticos pero contame porque la sensación que me queda a mí siendo un chico y algo de adolescencia es que el lío mediático y periodístico era mucho mayor de lo que pasaba después en la cancha el lío el lío empieza porque bueno la selección ya venía de años a no ser el mundialito que fue una isla una isla muy importante dentro del fútbol uruguayo pero pero después se fuma con el tema de la eliminatoria y se veía que había un equipo cuando el equipo empieza a ganar a ganar a ganar bueno la prensa como todos lados siempre tiene su equipo ¿no? sus jugadores su equipo y él mantenía sus posiciones o sea él era él era un adelantado en el estudio de muchas cosas él quería velocidad por ejemplo él quería velocidad y no eran épocas de decir juegan velocidad después acá había una costumbre de como hay ¿no? pero hoy decimos hoy la prioridad siempre la tiene el repatriado el que está en el exterior en aquel momento era el jugador de Peñarol y Nacional claro y este y él no le importaba si fuera de Peñarol de Nacional de Defensor de Wander de Liverpool él lo que veía lo que necesitaba y lo ponía entonces él generaba ese cambio de opinión había muchísimos más periodistas que ahora te digo en relación a lo que a lo que se comentaba y a lo que se hablaba vos calculabas que para el Mundial de de México un periódico mandaba cinco periodistas claro claro pero era así tremendo las radios pillo mandaban tres dos tres entonces había que vender y había que cosas yo me acuerdo de de una de un entrenamiento en la selección en la cancha de Toluca en las instalaciones de Toluca estábamos entrenando Borrá se ponía arriba de una tribuna de cuatro escalones y como a 50 metros atrás de Borrá cayó un cable de alta tensión 50 metros atrás de Borrá y al otro día este los titulares de los diarios era casi muere electrocutado el técnico uruguay era 50 60 metros y los demás periodistas que no habían puesto esa noticia nos venían a preguntar pero nosotros estábamos digan qué pasó y ese diario había vendido todos los diarios de la noche se habían vendido entonces era muy era muy polémico todo hora 25 era era el programa clave del fútbol quien no gente no digo los jugadores pero quien no escuchaba hora 25 no estaba al tanto de todo entonces él tiene un enfrentamiento con hora 25 y de ahí se empieza a generar todo un problema enorme para él enorme para él que con resultados él iba él iba paliando que los resultados cada vez que juega Uruguay y con actuaciones muy buenas y bueno cuando llegó ese partido de Dinamarca que nosotros teníamos la información de Alemania teníamos la información de Escocia como te decía teníamos pero de Dinamarca y a los dos días tres días del partido con Alemania un partido que preparamos tres meses antes y la expulsión de Bosch en los ocho minutos tuvimos ese partido que nos salió muy mal y ahí la presión lo terminó de asesinar él capaz que él manejaba esa sinceridad o esa manera que capaz que no era conveniente para manejar en los momentos esos no había ni secretarios de relaciones públicas no había nada bueno y este pero bueno esa fue la gran polémica pero yo creo que los méritos de Borrazo haberle puesto aparte el pecho a las balas después de dos mundiales sin ir después de jugársela con jugadores jóvenes de con darle una base de experiencia como en el caso de Rodolfo de Agresta de Fernando el Chifle Barrio tenía 21 años y tenía mundialito tenía eliminatorias anteriores y bueno y después las convicciones que él tenía y la manera de dirigir para ese momento Borrazo era un tipo que llegaba con los videos nos sentábamos antes de entrenamiento todos los jugadores y decía ustedes observen esto, esto, esto lo otro yo creo que esto tiene que ser así así, así a ustedes qué les parece y levantaba la mano el flaco Rodolfo por ejemplo y decía está bien profe sí pero vio que ese jugador se le mueve ahí a ver déjame ver y sí tenés razón levantaba la mano yo profe tal cosa ese el 9 se está moviendo no, no me parece y a otro sí, sí me parece entonces entramos o sea te daba te daba participación para que vos opinaras de hasta cómo elaborar la estrategia en la charla en la charla general Eduardo te pregunto perdona es verdad esto viste que con los años pasan un montón de cosas que realmente no pasaron y se piensa que pasaron y otras que realmente pasaron es verdad que en alguno de los partidos en el proceso fue previo a uno de los partidos que no recuerdo cuál y le di un papelito a cada jugador y le dijo le dijo pone para vos cuál tendría que ser la oncena titular y se lo dio a cada uno de los jugadores eso no fue previo a un partido eso fue en periodo de que estábamos preparando partidos pero fue en un viaje eso después me lo hizo un técnico europeo a mí también ese ese sistema era un método que él buscaba que yo no estoy de acuerdo pero él buscaba a ver cuál era el convencimiento del jugador en el equipo y sí un día antes de un entrenamiento estábamos ahí como hacía las charlas él con videos y todo nos dio un papel sin nombre y apellido no teníamos que tener nombre y apellido y cada uno poner su once ideal pero eso se hacía a nivel psicológico y a nivel de eran eran test vendrían a ser que después un técnico europeo dirigiéndome en México lo hizo también este pero era una metodología que no ahora el equipo siguió siendo el mismo el equipo que siguió jugando era el mismo o sea que no hubo cambios pero si eso te imaginas yo no lo hago eso no es un tema vos te das cuenta en la semana de cosas pero en ese momento fue una controversia brutal porque llegó y se generó una polémica pero yo quiero resaltar cosas borradas de las convicciones de él de la persona de bien del tipo que que fue muy valiente muy valiente muy valiente quizá no es estratégico en sus relaciones públicas o en sus relaciones con la prensa pero yo no sé si si en relación de los cuatro años que tuvo o en el periodo porque él había trabajado con Ondino y era mucho que fue uno de los maestros del fútbol uruguayo yo creo que Ondino el profesor de León o el Pulpa de Chiamendi o Roque Mápolis fueron cuatro cuatro marcadores de la historia del fútbol uruguayo Juan sin sin dejar afuera a Juancito López ¿no? pero él generó todas esas cosas él generó que la gente fuera al estadio él generó partidos él generó pero muchísimas cosas que para la época no eran normales y más por el proceso anterior que venía Uruguay ¿no? Exactamente mira Eduardo yo estaba repasando ahora el plantel previo al inicio de la Copa del Mundo México 86 yo estoy convencido porque este plantel yo era chico ya medio adolescente lo recuerdo perfectamente el despliegue de cada uno de los jugadores para mí este fue el equipo más completo por lo menos en nombres y en potencialidades deportivas que hemos tenido más allá del 2010 y más allá de este que tenemos hoy pensando de repente lo que hicimos en Rusia o lo que tenemos en Catar sí decime acá hubo un error muy grande un error muy grande no era fácil encontrar rivales Uruguay comete y nos cometemos nosotros los jugadores también Uruguay decide hacer un amistoso 15 días antes de empezar el mundial con México en Los Ángeles ese fue el error más grave ese fue un partido que se arma tremendo lío claro fue en el coliseo de Los Ángeles y terminamos en una batalla acampal con México exacto el que conoce México sabe lo que y lo que y el mundial en México además y lo que era FIFA en ese momento lo que era FIFA en ese momento nosotros al agarrarnos a trompadas todo el lío que tuvimos en ese partido con con México generó una repercusión mundial e interna en México que yo recuerdo que el Toto da Silveira se apareció en un programa sin ser invitado un programa de en México muy polémico en México se apareció en los estudios y no estaba invitado y se metió en cámara y empezó a decirle de todo a los periodistas porque lo que nos mataban a nosotros porque éramos la garra charrúa no era garra era asesinos claro entonces generó que a los ocho minutos de Dinamarca después de que le pegaran cuarenta patadas a Enzo Francesco le echaran a Bocio eh Eduardo pará dame un segundito te acordás el video héroes que surgió como un video que hablaba de toda la historia ahí está eh ahí muestran imágenes del partido Uruguay-Dinamarca pero enfocan de la cintura hacia abajo las patadas que le pegaron a Francesco sobre todo en el primer tiempo eran para llevarlos presos los daneses pero los primeros quince minutos los mataron a Enzo lo mataron y Bocio hace un primer foul en medio de la cancha una pelota abajo roja roja y después jugamos con con Escocia y a los veintinueve segundos nos echan a Batista y aparte vos leías o veías los programas que estábamos concentrados nosotros éramos los cavernícolas claro que íbamos a matar jugadores entonces se generó todo y políticamente y política no era conveniente que Uruguay estuviera entonces eso fue un problema enorme y siempre digo no jugué con el locatario se lo digo a todo el mundo no jugué con el locatario ni un año antes no jugué nunca jugué con el locatario y bueno eso fue para mí el gran problema que tuvimos el gran error que tuvimos y ojo pudimos haber evitado el problema con México en la cancha sí pero es muy fácil decirlo después cuando había unos problemas grandes dentro de la cancha que a mí me tocó después ir a jugar a México y a uno de los que yo le pegué a uno que le pegué yo cuando llegó a México era el capitán de mi equipo claro claro y un gran amigo hoy un gran amigo en eterna vuelta en México se entiende perfectamente yo recuerdo Eduardo recuerdo este aquel partido con Escocia a los 29 segundos Charly Batista lateral por la derecha se viene hacia el medio cruza exactamente para cortar no le pega o sea le tira la pierna y después hay una imagen que demuestra que no le pegó y vino en la bestia el árbitro roja directa y yo creo que sí absolutamente los terminó condicionando esa situación previa que vivieron en lo que fue la Copa del Mundo pasa que son esas situaciones la gente tiene que entender y que tiene que contextualizar que estábamos en el año 86 no estábamos en el 2022 pero déjame decirte otra cosa nosotros estábamos concentrados en Toluca y en el mismo hotel nuestro estaba Bélgica y Bulgaria pero no no que eran alas distintas de hotel en el mismo hotel en el mismo hotel recuerdo que con Bocio al al primer día estábamos en recepción pidiendo una llamada para Uruguay imagínate y a mí me pegan una palmada en la espalda pero fuerte y me doy vuelta sí yo ¿quién me pegó? se llama Arifaf el arquero el arquero belga tremendo belga tremendo arquero Uruguay y venían a la habitación y los búlgaros y de repente estábamos en la habitación y llegaron los belgas estaban los belgas y de repente miramos por la ventana y estaban las esposas de los belgas haciendo toples o sea y hoy tenés tu concentración tu lugar tu cosa o sea que no hubiera internet y que no hubiera celular ya te cambia todo te cambia todo absolutamente todo para perjudicarnos en la organización o en los hoteles cuando íbamos a jugar por ejemplo Copa América o cosas no tenías comunicación internacional el hotel te hacían por gusto que no te pudieras comunicar con Uruguay claro entonces vos estabas todo el día y la llamada que pedí y vos no sabías de tu familia o sea todas las cosas que había en ese momento claro exactamente mirá en aquel plantel bueno Rodolfo Rodríguez Fernando Alves Rodolfo que tiene aquella lesión además el día antes de irnos por jugar otro error otro error exacto hicieron el partido de despedida con Peñaroli Nacional exacto se termina lesionando bueno Rodolfo Rodríguez Fernando Alves el tercer arquero es el sotero integrante del cuerpo técnico de Tabar después de muchos años fijate los zagueros el Tano Gutiérrez está bajo vos obviamente Víctor Hugo Diogo Charly Batista César Vega aquel gran zaguero de Danubio muchos años también de Nacional Alfonso Darío Pereira Eliseo Rivero después de los volantes Miguel Bocio el Chifle Barrio Francescoli Sergio Santín compañero muchos años de Gareca en la conducción técnica el propio Marito Saralegui José Salazar Ruben Paz y los digamos ofensivos Antonio Alzamendi Alzamendi que es el que hace el primer gol con Alemania a los 5 minutos sale jugando Alemania del fondo pierde la pelota la roba Alzamendi patea pega en el travesaño y entra el Polilla lo que jugaba el Polilla sí Eduardo en aquel momento para mí el mejor gol uruguayo exactamente Venancio Ramo que acá había una controversia porque como que Venancio la gente lo pedía de titular y el profe lo tenía en el banco suplentes y bueno hacer cosas más el Pato Aguilera y Wilmar Cabrera yo te reitero para mí fue el plantelazo que tuvimos desde aquella época incluso hasta el día de hoy este plantel tomando en cuenta el contexto en aquel momento era más plantel del que tenemos hoy en la selección estoy convencido no, no, no estoy de acuerdo era un nivel tremendo pero era un nivel tremendo del fútbol mundial vos estamos hablando de un mundial donde decime cada selección y te digo las figuras que eran figuras rotulantes a nivel internacional tenía Sico Sócrate Facao después Papen Platini Tigana después en Argentina Maradona Valdano nos nombramos Alemania en Alemania que fue un partido espectacular de Uruguay es espectacular Eduardo déjame decirte esto yo estaba en la casa de mi amigo Gallego Regueiro en ahí en la calle en Nicaragua en la casa de los padres mirando el partido obviamente lo veíamos blanco y negro en aquel momento todavía no había mucha telecolón no todos tenían no todos tenían no todos tenían ya la tele ya estaba no todos tenían y recuerdo que bueno Uruguay va ganando ese partido y en un momento hay una jugada que la pelota viene para Francescoli era el segundo gol de Uruguay en el momento que remata se corta la señal tuvimos 5 minutos exactamente 5 minutos 6 minutos sin saber si había sido gol o no cuando retomamos el gol no se había concretado lamentablemente y después nos termina empatando Alemania faltaban cuántos 3-4 minutos 4 minutos exactamente y Alemania Alemania Mateus Magath Rummenigge Alof Feller Briegel Schumacher a Wendtaler Bertolt no 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 los miraba pero eso le digo fue un mundial de las máximas figuras que vos tuvieras en un mundial a Maradona a Zico a Platini los mejores Enzo Enzo que estaba catalogado los mejores 10 del mundo pero cada selección tenía a sus nenes y sus cosas y nosotros jugábamos de igual a igual si vos ves después si el Scher Larsen el único que conocíamos era el Adru porque jugaba en Barcelona y sabíamos que jugaba uno jugaba en Barcelona pero eran eran figuras rotulantes y además eran aviones si Uruguay juega y Borraz y Uruguay juega ese mundial contra el campeón y el vice campeón del mundo claro 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 si entiendo perfectamente mira me ponen acá hay un montón de mensajes Eduardo sobre todo en la gente más o menos de nuestra generación me pone acá Hernández Prado dice Pillo Joel Quiniu el famoso árbitro de aquel partido con Escocia que echa Charlie Batista ¿sabes quién era el DT de Escocia en aquel momento? Ale Ferguson Ale Ferguson mira vos este claro Quiniu 72 años me pone vivito y colleando todavía no pero el tipo el tipo vos sabés que cuando lo fuimos cuando vimos la roja a los jugadores no lo podíamos creer y cuando lo encarábamos el tipo no nos miraba a los ojos miraba a un punto fijo pero era inquebrantable un tipo que era para matarlo 29 segundos mundial y que después Bocio a los veníamos de Bocio a los 8 10 minutos después que a Enzo lo habían matado a patada bueno son justificaciones pero Borrán se enfrentó todas esas cosas claro claro Eduardo ya que estamos hablando estamos hablando de esto para así porque me interesa también yo recuerdo el partido con Dinamarca fue duro el partido con Dinamarca sobre todo en el segundo tiempo durísimo por eso pero por ir a Uruguay no no está claro pero déjame preguntarte esto ¿por qué? porque bien o mal el partido termina el primer tiempo veíamos un 2 a 0 2 a 1 con gol de Franchécoli de penal a Franchécoli lo habían matado a patada lo habían matado a patada y hoy se a 1 primer tiempo 2 a 1 y ahí la sensación que queda como que el equipo fue a buscar el partido y generó espacios en el fondo y terminamos recibiendo los goles así como te dije antes que nosotros habíamos perdido 5 partidos 6 partidos en todo el proceso de 60 y pico 70 partidos nosotros no estábamos acostumbrados a perder y Dinamarca vos decías a la gente jugamos con Dinamarca es como decirte que hoy jugás contra Isla Fiji claro ¿entendés lo que te digo? en el concierto mundial para la gente para el prensa para todo eran Alemania Italia Inglaterra Uruguay Argentina no 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 tenía no estaba en el radar que empezó en el 78 lo de Argentina empezó con Menotti porque antes de Menotti vos jugabas contra Argentina la Argentina no tenía historia en los mundiales sí, sí entonces además de verlo perdóname venías del 82 donde Argentina quedó eliminada y quedó eliminada bien con Brasil claro entonces vos decís ojo pero fue al mundial Argentina no, no está claro queda eliminado por aquella patada de Maradona a Batista a Batista en la mitad de la cancha a la mitad de la cancha ahí está y este entonces la gente Dinamarca y para nosotros Dinamarca era Dinamarca como jugamos con Finlandia como jugamos con Islandia que le ganamos a todos claro pero Dinamarca era un equipo impresionante impresionante y nosotros termina el primer tiempo con ese gol de Enzo el minuto 43 del primer tiempo y vamos vamos que podemos vamos que a esto quienes son estos y vamos que vamos y vamos y los jugadores por tener lo que se tiene que tener la valentía pero quizás si nosotros hubiésemos usado experiencia como hoy lo hace es que muchachos vamos a aguantar 35 minutos mantenemos el resultado éramos 10 nos metemos atrás sacamos un par de contras y faltando 10 riegamos pero termina el primer tiempo 2-1 vamos y todos pensamos lo mismo quienes son estos y ellos hacían superioridad numérica en todos lados y empieza el segundo tiempo y a los 2 minutos hay un córner a favor de Uruguay que vamos todos yo choco al arquero le agarra a Diego Gopé pega al travesaño o sea, era el 2-2 y vos decís ah, vamos porque es muy fácil hoy hablar con la tapa con el diario Lourdes aparte Eduardo permitime hay amigos que te dicen no, pero mirá Dinamarca los hermanos Laudrup Larsen Olsen no los conocía nadie en ese momento hasta ese momento no estaban en el primer nivel que estuvieron después ojo, Dinamarca después se come 5 con España 5 con España 5 goles con España exactamente 5 goles con España y después España queda eliminado se come 3 goles con el otro equipo exactamente con Bélgica creo, no me acuerdo con quién era que se come 3 goles España bueno, pero te quiero decir era muy distinto el contexto la gente hoy para analizarlo y la prensa o sea fue importantísima porque nos dio una popularidad y una sensación fue la que transmitió la gente y la polémica del profe vendía muchísimo era 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 un tipo que vendía muchísimo vendía muchísimo periodísticamente eso servía no, hay un tipo aparte con una cultura con una cultura superior ¿no? superior ¿no? Eduardo el propio Borràs es el que de alguna manera inaugura el mundo árabe digamos ¿no? sí, sí, sí cuando se fue a Oman claro se fue a Oman y él se fue para allá y me acuerdo que el profe un poco menos no podía caminar en la calle porque lo podían secuestrar porque todo el mundo decía no, le dieron un pozo de petróleo ¿viste? claro y él empezó y él empezó con eso que le fue muy bien allá salió campeón de todo ¿no? y los jeques le hacían regalos y poco menos que eran príncipe allá pero bueno una tristeza muy grande pero disfrutó la vida Eduardo 93 años pudo disfrutar la vida de la mejor manera con una gran familia una gran familia recuerdo a sus hijos a su mujer cómo venían a hablarnos con nosotros los hijos Tom me acuerdo y bueno yo el mayor de los recuerdos el mayor cariño y más de un tipo que quiso imponer lo suyo que no tuvo un buen relacionamiento político con la prensa pero un tipo valiente que le puso el pecho a las balas en un momento muy difícil exactamente bueno ayer hablamos con Gustavo Mendes nuestro compañero y hacía referencia juntamente a Borrás el conocimiento que tenía sobre todo a través de Tom su hijo que fue preparador físico ha sido preparador físico muchos años de los árbitros lo comentaba justamente Gustavo y nos contaba Gustavo cosa que yo no sabía el nieto del profe o sea el hijo de Tom también vinculado de esta manera al tema arbitral o sea que ha tenido hijos y nietos vinculados también de otra manera pero al fútbol cosa que me parece interesante para que la gente lo pueda sostener exactamente bueno Eduardo me encantó esta charla que hemos tenido con relación al profe Borrás te pido sintéticamente a cuenta mayor cantidad dame una opinión a ver yo estaba mirando una tabla de posiciones año 2017 esto me lo pasó un amigo 2017 Peñarol 86 puntos el anual Defensor 86 puntos el anual Nacional 83 puntos el anual yo lo comparo con la tabla de hoy y digo mamita querida como a ver los grandes en aquel momento o defensor mismo que le peleaba palmo a palmo el que vos dirigías como han bajado sustancialmente la cantidad de puntos obtenidos y como los equipos que vienen por debajo de los que han sido ganadores Nacional de clausura Liverpool de apertura han perdido han perdido sistemáticamente puntos si comparo en la misma cantidad de partidos aquella tabla del 2017 reitero Peñarol 86 Defensor 86 y Nacional 83 puntos comparándolo en el 2022 con esta tabla anual cuando los grandes en aquel momento estaban fortísimos y vos con Defensor lo peleaste palmo a palmo hoy yo veo un Nacional bien despegado en la tabla anual pero veo un Nacional que con 31 puntos terminó siendo campeón de clausura hace unos años atrás Liverpool del Tolantunes con 34 puntos en un torneo corto terminó tercero entonces preguntarte un poco tu opinión de lo que has visto del fútbol de este Nacional ahora hay Liverpool Nacional campeón clausura Liverpool de la apertura una semifinal que a raíz de la tabla anual de Nacional Nacional tiene la posibilidad que si ganas campeón y si Liverpool gana va a haber dos partidos más y después lo otro que te voy a pedir de alguna manera vinculado más a la selección nacional este momento que está viviendo Valverde este momento que empieza a vivir ahora Cavani Darguin Núñez que empieza nuevamente a convertir goles Diarrascaeta que es elegido el mejor jugador de la Copa Brasil y algunos futbolistas uruguayos que tienen de mitad de cancha hacia adelante una situación de Ventancur también en el Tottenham y también ese contrasentido con el problema enorme que tenemos en el fondo y fundamentalmente con los agueros centrales dame un poco tu opinión al respecto de lo local y lo internacional lo local es un campeonato que bueno lo ganó Nacional de Clausura perfectamente muy sólido muy seguro de sí mismo Nacional creo que fue el mejor equipo del torneo Clausura aunque poca parte de un equipo que tuvo momentos muy altos muy buenos muy buenos y cuando no tuvo esos momentos altos no perdió no perdió y eso a un equipo campeón a un equipo te hace campeón cuando vos no tenés un buen partido pero no perdés o hasta ganás hasta ganás es muy importante Nacional logró a pesar de que se le fueron dos jugadores como Ocampo Marichal dos titulares porque te sacan dos titulares y cualquier técnico te sacan dos titulares te altera y en el medio de un torneo Nacional lo logra Liverpool hizo un gran apertura Liverpool con Deportivo Maldonado fueron los que más que nada Deportivo Maldonado peleó todo ese campeonato y Liverpool en las últimas tres, cuatro fechas con aquel momento de Nacional y Peñarol que no era bueno Peñarol al no estar fuerte Peñarol al no estar fuerte Peñarol el campeonato quizá disminuye en su en su lucha Eduardo permitime fíjate que de esa tabla del 2017 que yo te decía Peñarol tiene 30 puntos menos hoy en el 2022 con la misma cantidad de partidos es tremendo es muchísimo y son son 10 partidos claro 30 puntos son 10 partidos exacto y Nacional tiene 15 puntos menos 12 puntos menos falta una fecha falta una fecha falta una fecha que pueden ser 9 puntos menos no fue un campeonato bueno me parece de nivel futbolístico no fue bueno no fue bueno también pienso que hubo equipos que tuvieron buenas campañas pero cuando se enfrentaron a al campeón no lo pudieron hacer de la mejor manera y son los partidos que a vos te dan el prestigio y te dan el lugar pero la venta de jugadores en el fútbol uruguayo es impresionante o sea si vos mirás los equipos se le van jugadores todos los años y vos no podés mantener durante dos años eso pasaba en aquella época también a nosotros nos sacaron 14 jugadores en los 3 años que estuvimos en defensor y bueno son parte del fútbol uruguayo yo pienso que no fue un buen campeonato que no fue un buen torneo futbolísticamente hablando no fue un buen torneo con un nacional para mí por encima por encima de todo pero no fue un buen torneo bien cuéntame de la selección Eduardo este problema que tenemos en el fondo fijate vos Godín diciendo a mí me preocupa más otra cosa que el fondo me preocupa más el medio de la cancha porque y ahí no estamos bien no estamos firmes fuertísimos nombres pero como los distribuís como los distribuís Eduardo yo digo esto si a Valverde no lo ponemos como un volante ofensivo yo entiendo que tiene que cumplir el rol claro por derecha por donde juega yo creo Diego está al tanto y sabe 10 mil veces más que yo y tiene todo mi apoyo yo creo que si el mejor Valverde que hoy es los top del mundo cuando juega de volante lateral en el ida y vuelta ese que es una gacela que te mata ya tenés que empezar a armar la selección desde esa posición desde esa posición exacto exacto con un Ventancur con un Ventancur que quiebra líneas hacia adelante que generan un volante ofensivo que después se mete en la línea de cuatro volantes y que no juegue lejos de Valverde porque muchos te dicen no yo pongo a Valverde vecino Ventancur y vas a hacer jugar a Ventancur y a Valverde a 40 metros entre sí exacto exacto y yo no quiero ver al Ventancur que vaya a sacarle la pelota a Roger claro claro como pasó nuestros amistosos si no y no creo que no es la ojo Valverde y Ventancur pueden jugar de lo que sea si si está claro yo creo que si lo ponemos de arqueros son buenísimos también pero tenemos que encontrar el lugar donde mejor rinden exacto entonces la distribución del medio de la cancha es muy complicada Uruguay no tiene un volante por izquierda de Rastaeta no es volante por izquierda de Rastaeta es un jugador suelto que juega suelto con ciertas obligaciones defensivas pero suelto cuando lo puso el maestro de volante por izquierda no anduvo bien cuando lo puso Diego de volante por izquierda puede jugar de la cruz y no sé es un gran jugador en River lo ha demostrado pero son cosas muy distintas ahora ¿quién quiere bancar por izquierda? ¿terminará con un Darwin Núñez o con un punta haciendo la función que hacía el maestro con Cavani? no lo sé pero el medio de la cancha es la clave de todo porque yo creo está bien no está bien no está Araujo está difícil para que llegue Araujo Uruguay ya lleva hace años tiempo con Josema con Cuate con Sebastián Eduardo aguantate un segundo eso es verdad es verdad ahora también es cierto que a ver Josema desde que está en Atlético Madrid hasta el día de hoy 6-7 años casi 30 lesiones musculares es una cajita de cristal en el primer partido seguramente lo tengamos che y qué pasa no sabemos y ojo con Cuate que venía de jugar volvió a tener estuvo resentido un poquito por precaución a mí me dicen amigos que están viviendo allá en Portugal y dicen ojo que hay una rodilla que empieza a ser como una especie crónica en Cuate también pero esos problemas los tenemos todos todos los equipos todas las selecciones del mundo cómo te van a llegar vos decís yo voy a jugar con Di María por izquierda con el otro y Di María se desgarra un desgarro grande y le va a llevar 15 días de los 40 Di Bala se lastima también hay otros jugadores que están lastimados en ingleses que están lastimados vos hoy tenés un equipo y vos Cuate faltando cuando te lo dan 10, 12 días antes del mundial te dan a los jugadores y vos no sabés si van a estar en las condiciones que vos tenés que tener ahora se aprieta todo esto para Cavani todo el mundo decía Cavani no llega porque no va a tener la cantidad de partidos Cavani no necesita una gran cantidad de partidos Cavani es un clase A y superlativo y demuestra y ahí dice vos mirá Cavani y Cavani es una fiera yo entiendo lo que vos decís y está muy bien ahora fíjate lo que pasa con Ronald Araujo porque yo creo que Ronald Araujo no solo se nos complica el lateral por la derecha ¿por qué? porque el propio Alonso le había encontrado la vuelta cuando muchos éramos medio reticentes al lateral por la derecha después se nos complica con la altura ya no vas a tener a Godín que para mí no llega más allá que pueda estar en la lista 27 para mí no juega o no debiera jugar perdés altura área propia y área rival Godín de cabeza contra Inglaterra en el Mundial de su momento en el 2014 los mejores zagueros que tuvo la selección en toda la historia exactamente entonces no lo tenés y qué pasa además con Ronald la posibilidad de polifuncionalidad como zaguero central ya no lo tenés o formar la línea de 3 o la línea de 3 y además Ronald ¿sabes lo que nos daba Eduardo? exuberancia física este Mundial lo va a hacer muy físico y yo o los jugadores se cuidaron un poco en las últimas dos fechas FIFA o lo vi con falta de resto físico en los dos partidos más allá de los resultados ¿me explico? sí pero estos dos partidos yo no los tomo mucho en cuenta o sea acá el problema grande que tenemos creo yo ¿cuántos entrenamientos tuvo Diego? porque te vamos a cargar todas las baterías a Diego saltan a Maestro Tavares y agarra a Diego cuatro partidos eliminatorias ¿cuántos partidos son? ¿cuántos entrenamientos son cuatro partidos eliminatorias? ¿10? ¿10 entrenamientos? sí, sí no me cuentes el día que llegan los jugadores trabajar los tácticos ni el día antes ni el día antes del partido porque no podés cargar exacto en estos dos partidos que jugaron fecha FIFA ¿cuántos días entrenamiento tuvieron? ¿tres? ¿cuatro? sí, como mucho o sea Uruguay puede llegar al Mundial con 14 entrenamientos previo a esos 10-12 días yo creo que va a trabajar más ahora cuando se vaya para Dubái van a estar 10 días antes y unos días trabajando en Dubái no muchas cosas pero esos 10 días antes mientras viene la aclimatación mientras vienen las cosas es muy poco entrenamiento que va a tener claro él este yo creo que él tiene que estar hablando constantemente con los jugadores en estos momentos debe estar día a día yo me tomo un avión y me viviría con los jugadores en cada lugar y hablando y hablando y hablando porque no tenés Uruguay va a llegar a un Mundial capaz con 20 entrenamientos en total en un año durante un año con el técnico de la selección y eso te pasa en el fútbol hoy en día o sea te pasa eso y después no sabés cómo te llegan ahora las lesiones van a perjudicarnos la falta de fútbol o la continuidad de lesiones también perjudica pero hay una cosa que yo te lo digo yo confío mucho en el futbolito uruguayo bien y en los técnicos también Eduardo la del estribo y yo sé que está claro porque lo dijiste en el comienzo el reconocimiento que ves con el torneo Alonso pero bueno estamos hablando de fútbol vos también hoy estás vinculado a los medios tengo entendido que te vas para Argentina y desde Piedra Argentina van a hacer una cobertura del Mundial espectacular cosa que me alegra muchísimo como viene subiendo Cavani como está Darwin Núñez y esta situación de Suárez a quién tenés que elegir a dos de los tres vos arrancás con Suárez y Cavani o arrancás con Darwin y Suárez o metés a Cavani y Darwin pero todo va a ir con el sistema táctico que incluya si yo voy a meter la pelota en el área si yo voy a meter 15 pelotas en el área Luis y Cavani juegan conmigo ahí Luis en el área Suárez en el área digo Luis porque popularmente yo no tengo el trato personal no lo conozco personal yo meto la pelota en el área yo quiero Luis Suárez y quiero a Cavani para mí Cavani es exuberante viste que el Nacional baja unos metros para tener más contacto con la pelota él aprendió mucho a ser de pivot de aguantar la pelota pero el problema es quizás que no es el Cavani él no es el Suárez de Libra exacto el del Barcelona era en el área también porque al tener a ese equipo que tenía el Barcelona que era maravilloso y Luis aprendió a jugar mucho en corto en corto y en espacios chiquis en espacios reducidos si yo meto la pelota en el área no lo dudo el otro día miraban la jugada que hizo que define Suárez contra Alvion el movimiento que hizo Luis para separarse del africano que lo marcaba no me acuerdo si es Ugandé no sé qué el central el central hace lo que tenía que hacer ir al nivel de la pelota y mirando y controlando a Suárez y Suárez de repente se le para y logra los dos metros que tiene para definir si Gliotti se la pone con el pie pero jugador de área como Luis Suárez difícil de encontrar no vamos a encontrar aparte un tipo muy inteligente ahora si vamos a jugar en largo no creo que sea para Luis Cavani es el jugador que se adapta a todo y con la experiencia y para mí es una gacela un tipo físicamente solidario y todo Darwin Núñez es más parecido para mí a Cavani que a Luis por eso Luis es único Luis es único en lo que es en el área después si vos jugás con una defensa lenta tenés que salís a presionar o salís a esperar entonces vos no podés formar un equipo largo que yo quiero jugar en el área y quiero los agueros en mi área no se puede entonces ahí tenés tenés que la frazada corta o me está por lo que me está por la cabeza entonces es complicado es un problema que tiene él decime no y ahora la última porque vos hablaste hace un ratito de Jorge Anderrascaeta ¿por qué Anderrascaeta rinde lo que rinde en Brasil en Flamengo y todavía no logra ese nivel más alto de rendimiento en la selección porque lo tiran contra la raya y porque no lo dejan jugar en libertad por detrás del 9 le pasó al maestro que perdón muchos 10 no tuvieron un rendimiento en la selección exacto exacto Lodeiro jugaba hasta el doble 5 si si Gastón si el de Peñarol el de Peñarol no pudo brillar jugó hasta Nacho González exacto el 10 porque ¿qué pasa? vos buscas tapar banda porque en el mundo te están exigiendo que tapes banda y al 10 lo que gaza que se tira es la banda y lo tiras al 10 a jugar o a meterse defensivamente que se meta en la línea y estires la línea o lo metes por banda vos dirigiste a Lodeiro estaba Matuti y Lodeiro por delante Lodeiro terminó jugando no sé cuántos metros más atrás claro pero Lodeiro Lodeiro es un media punta no es un 10 y lo hacían jugar de 10 o lo hacían jugar de volante de doble 5 doble 5 entonces son las características los jugadores pero vos por otro lado necesitas marcar la banda porque te van a buscar el de doble por fuera pero también necesitas la parte creativa y vos un de rascadeta le das una función de jugar solo por izquierda lo matas lo matas solo por izquierda lo matas son jugadores que son libres con ciertas obligaciones como digo te pueden meter en la línea y entonces los números 10 en Uruguay no han sido brillantes no han podido rendir brillantemente en la selección es un tema de si cubro banda si cubro medio para mí el problema grande está ahí y no tenemos un volante por izquierda no tenemos un volante por izquierda con la característica para mí el jugador más completo que hay por izquierda por potencia por todo y que jugó en esa posición es Piqueret pero no está en la lista no está en principio por lo menos en la lista pero es el único que puede hacer porque fue volante es en Palmeiras juega de arco a arco es me encanta Viña me encanta Olivera Agostra también la posición de volante porque vos te faltan tapar esos espacios exactamente pero Diego debe estar si yo estoy dos horas pensando tres horas pensando en la selección por día Diego debe estar veintiocho horas por día claro claro se entiende se entiende Eduardo contame un poquito cuando te vas para Argentina y el laburo que vas a hacer como analista de fútbol en la Copa del Mundo el once de noviembre tengo que estar en Buenos Aires vamos a cubrir allá con con el Tito Goncalves con Leo Leo Rodríguez un relator de la Gran Siete un fenómeno y va Emiliano Salomón también vamos a cubrir allá todo lo que es la parte del mundial desde Buenos Aires y apareceremos en programas y todas esas cosas yo quiero dirigir pero es una oportunidad muy buena también para para ver el fútbol de otra manera exactamente Eduardo te agradezco pide hasta rato me encantó la charla era un momento de reconocimiento de borrada de charlar de aquella selección yo sigo considerando que fue la mejor selección de la que yo vi hasta el día de hoy este bueno a veces los resultados se ven y otras veces no así que nada un gusto gracias por este rato saludos a la familia un placer un placer contigo siempre aparte de periodista técnico somos amigos abrazo Eduardo muchas gracias muchas gracias por este rato el querido Eduardo Acevedo pasó en la mañana de tirando pared charlando un poco de todo de la selección yo pensé que iba a hablar Eduardo del tema de los agro y habló del tema del volante por la izquierda y explicó claramente por qué de Arrascaeta brilla lo que brilla en el Flamengo y no tanto nuestra selección nacional así que bueno seguramente los amigos que nos escucharon muchas cosas podrán compartir otras no pero deja deja cosas para pensar deja cosas sobre la mesa la charla que tuvimos obviamente por el contenido lo que expresó nuestro entrevistado muchachos le propongo algo vamos a hacer cortita una pausa y ya si te parece Diego pegamos al respeto que hace un instante habló en conferencia de prensa en trabajo en trabajo de de Santi Bazzi habla el técnico del club nacional de fútbol el campeón justamente del torneo clausura preparándose para este partido con Danubio que vamos a tener el fin de semana pausa cortita y pegamos al respeto y encaramos los últimos minutos Golbex más de 30 años es la herramienta preferida por todos los uruguayos Golbex siempre Golbex herramientas que saben cumplir respalda Golfar nuestro sello de garantía ¿sabías que los repuestos originales Chevrolet no son más caros? vení a Mirvik en Cerro Larguigi y compró balo por eso decimos que en Mirvik mantener siempre tu Chevrolet como un cero kilómetro es algo simple algo algo simple algo algo simple ¿querés construir tu deck sin tornillos visibles y de forma rápida? CAMO la solución es la línea de herramientas y tornillos que necesitas para lograrlo te dije CAMO por más información y distribuidores comunícate al cero noventa y cinco cero noventa y siete cuatro cinco nueve o ingresa a canedin.com CAMO para tu deck lo indicado representante exclusivo Canedin Sociedad Anónima hola no va bien bien ya ya dejando atrás el el la obtención de clausura pensando en lo que se nos viene primero el partido del domingo con con Danubio este pero ni hablar que que el objetivo está en el partido final con con Liverpool que que bueno el el último paso que tenemos que dar para para lograr el objetivo grande que nos trazamos de comienzo de año Pablo ya empezando la la final ante Liverpool me imagino que ante Danubio por ahí vas a a reservar algunas figuras como Felipe Caravaggio sabemos que cambio vamos a estar por cinco amarillas vas a jugar Rochetti vas a jugar Suárez todavía no no definí eh tengo una idea sí este en estos días lo vamos definiendo si hay algunos jugadores puntuales que 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 no van a estar porque algunos vienen arrastrando alguna molestia este y y y otros vienen arrastrando una una seguidiza también de de partidos eso no no va a ser tomar una decisión con respecto a a quienes jueguen y quienes no pero si lo vamos a encarar con 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 todo con dentro de 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 los de las variantes que podamos hacer porque creemos que es importante no perder la la exigencia para para llegar de la mejor manera a la a la al partido final buen día Pablo estamos en vivo para tirando paredes eh cómo se encara esto estos días de acá hasta el treinta que es la final teniendo este partido en el medio eh cuál es la decisión entre arriesgar eh por ahí algunos futbolistas y que que se puedan perder esa final por alguna tarjeta por alguna lesión algún golpe o también arriesgar en que no tengan fútbol tantos días sí los los riesgos están de de las lesiones hoy entrenamos y está el riesgo y y mismo en el partido cuando cuando eh empieza el partido final también cuando comienza el partido te puede pasar este pero yo creo que es importante como dije de mantener la 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 intensidad ¿no? Y la intensidad va de la mano de los entrenamientos como venimos como lo venimos haciendo y también la exigencia del fin de semana creo que es importante dentro de de que también este tenemos que manejar eh situaciones de algunos jugadores que que vienen con con una molestia eso sí los vamos a a reservar y ni hablar que si aparece alguna tarjeta ahí también tomaremos precauciones para para claro ni hablar de priorizar cien por ciento el el partido de con Liverpool ¿no? Pablo ¿Cuánto hablaste con el plantel para que no fuera Suárez dependiente o fue una una inteligencia del plantel de no caer en jugar solo con Suárez y que él te salve? No nosotros veníamos de un equipo en funcionamiento y y y bueno llega Suárez e intentamos que hubiera una una mistura de de lo que era el equipo y lo que es Suárez ¿no? Adaptando un poco a la dos él al equipo y nosotros a él y creo que que en el camino lo lo fuimos haciendo este y y creo que bueno que que fue muy bueno porque él se adaptó este y nosotros también en el día a día y creo que fuimos mejorando eso este al punto que bueno pudimos lograr es clausura en clausura que como ustedes saben eh tuvieron tuvimos momentos muy buenos otros no tan tan buenos yo no lo veo tan este yo no lo veo tan los tan buenos no fueron que el equipo estuvo tan bien ni los tan malos o o los que no fueron los resultados no acompañaron no fueron tan malo de los futbolísticos ¿no? Creo que los resultados a veces hacen pensar de que estuvimos muy bien en el comienzo y que estuvimos muy mal sobre todo en esos cuatro empates yo no lo veo tan así pero sí este creo que que líneas generales este se mantuvo una línea una estructura que que hizo que que podamos hoy tener la posibilidad de de jugar una una final este una chance más contra el Liverpool ¿no? Pablo. Liverpool de la apertura eso está claro. No terminó muy bien Liverpool es un muy buen equipo no de casualidad si vos mirás la tabla acumulada estamos nosotros con una ventaja este una una ventaja con Liverpool y Liverpool también tiene una ventaja muy grande con el resto ¿no? Creo que hubieron dos equipos que que estuvieron este por encima del resto y van a ser los justos este finalistas ¿no? Este creo que eso marca y no en un partido sino en los treinta y bueno. Pablo una consulta y para aquellos periodistas o incluso este hinchas que muchas veces consideran como que tú tenés un sistema como muy pautado que ya muchos equipos nos pueden haber agarrado como la mano o sea como que no habría un plan B ¿qué le podrías decir a ellos? No 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 mirá este eso de no sé quién lo dijo cada uno tiene la libertad de de opinar lo que piensa es democrático esto el fútbol es democrático todos podemos opinar y nadie este yo no me voy a enojar ni ni confrontar con con eso lo único que te puedo decir que nosotros bueno Nacional llevamos estábamos hablando de los treinta y siete partidos más lo de la copa ¿no? que fueron diez cuarenta y siete si yo creo que si Nacional no tiene un plan B creo que lo empezaron a decir después de esos dos empates que tuvimos ¿no? Bien y ahí parte de las declaraciones del propio respeto en conferencia de prensa el laburo de nuestro compañero Santibasi hoy en la tarde vamos a tener la palabra de Fagundes también y de Carvallo y más de respeto el técnico de Nacional Nacional campeón del torneo clausura minutos finales muchachos te escucho querido Pulu te escucho te escucho Juanito ya en el final para que de alguna manera expresen lo que tengan ganas o información o alguna opinión de lo que acaban de escuchar con Eduardo Acevedo por el propio técnico respeto. Bueno no simplemente opinar sobre la declaración de Eduardo Acevedo recién en la mañana tirando paredes y bueno interesante lo que dijo sobre el mediocampo uruguay ¿no? Este que ahí él ve donde está el problema y cómo va a distribuir Diego Alonso los jugadores de cara al mundial este y bueno después por último también lo que opina interesante sobre la delantera y bueno tú le preguntabas sobre quién va Suárez Cabán y Darwin y bueno eso tiene que ver con el juego que va a querer Uruguay si va a querer una delantera que sea de área a área este que ahí está Suárez con Cabán y permanentemente o si de repente quiere Alonso que es lo que viene haciendo los últimos partidos un juego más de recorrido de presión donde ahí yo creo que con Darwin y Cabán y este por su potencial físico creo que bueno Uruguay puede sacar ventaja. Exactamente y habló justamente el tema Valverde está claro que Valverde tiene que ir por derecha y adelantado no hay ningún tipo de duda el tema es qué es lo que pasa por detrás de Valverde a ver Pulu dame una opinión al respecto y ya nos despedimos. Sí sí yo estoy de acuerdo me parece que Valverde si bien no está acostumbrado a jugar en la selección como juega en el Real Madrid por la diferencia de jugadores que tiene y lo hablábamos el otro día está claro que si lo soltamos se podría armar la selección a base justamente del mediocampista y ahí nos daría mucho más resultados porque bueno lo decía Forlán también la renovación está en el mediocampo es donde tenemos los mejores jugadores hoy en día. Exacto. Yo creo que si armamos el equipo a partir o en base al mediocampo que tenemos quizá no da más resultados ¿no? Exactamente mirá un Forlán en el 2010 y Uruguay jugaba en función de Forlán lo que tenemos que hacer desde mi humilde percepción es armar un equipo en torno a Valverde y darle lo mejor para que Valverde tenga esa potencialidad desarrollada como hace en el Real también en la Copa del Mundo. Muchachos nos vamos y viene el Toto con a fondo gran laburo los muchachos en estudios centrales con mucha producción de Santibás y la Conferencia Nacional volvemos hoy a partir de la hora 17 hacemos tirando paredes cerrando la temporada número 12 a 31 días de la Copa del Mundo Qatar 2022 a 31 días de que tirando paredes diga presente en la Copa más importante del planeta que pasen bien chau buen almuerzo para todos. Ibirapitá gestionado por el BPS continúa entregando dispositivos a jubilados mayores de 65 años que cobren hasta 25 mil 820 pesos ahora con gigas gratis mensajes y minutos para llamadas ya se encuentran habilitados todos los dígitos verificadores de la cédula la gestión y el retiro se realiza en los locales de Antel con agenda previa informate más en sitios web de BPS e Ibirapitá por el 0800 1764 o por whatsapp al 092 36 6272 programa Ibirapitá navega aprende compartir banco de previsión social 10 10 10 10 10 10 AM la radio 10 en deportes 10 10 o nos unimos como equipo o nos derrumbamos paso a paso jugada jugada hasta terminar las buenas personas se unen las buenas personas tiran para adelante en los malos momentos se unen y sacan fuerza para que siempre hay que ganar un partido nunca hay que dejarse vencer todos juntitos cuando la tengo juego me muevo lastimo cuando no la tengo recluto fuerza y salgo a morir para recuperar la pelota porque la pelota tiene que ser nuestra entonces la tengo que darle otra al lado juego 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 lastimo juego 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 lastimo querer es poder queremos si queremos estoy más convencido que nunca que ustedes pueden viejo la vida cuando uno envejece nos va quitando cosas y eso eso es parte de la vida pero nos percatamos cuando empezamos a perder cosas descubrimos que la vida es un juego de pulgadas como el fútbol porque en cualquier juego la vida o el fútbol el margen de error es tan pequeño de media pulgada tarde o media pulgada antes y no lo logrará medio segundo muy lento muy rápido y no lo atrapan meta 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 y meta vos tenés que ser el corazón del equipo ahí de ahí todo va a matar tuyo de arriba a ganar como tiene que ganar él pero lo importante para la defensa el 9 grandote te lo tenés que comer vos y vos también te lo tenés que comer y si vas tu culpa vos y vos también en este equipo peleamos por esa distancia en este equipo hacemos de nosotros mismos y a los que nos rodean pedazos por esa distancia claro que sí llegamos arrastrándonos por esa distancia porque sabemos que cuando sumemos todas esas pulgadas eso nos va a marcar la diferencia entre ganar y perder concentración y hambre pero por sobre todas las cosas son grandes jugadores pero acá tiene que haber humildad porque estamos en la de humildad lo primero que tiene que tener un tipo y después la pelota bien grande somos hombres o no somos hombres somos guerreros o no somos guerreros dimos vueltas resultados ganamos a todo el mundo tiene que ver al que está a su lado van a ver a un sujeto dispuesto a sacrificarse por este equipo porque él sabe que cuando sea necesario ustedes harán lo mismo por él eso es un equipo caballeros es el secreto tirando paredes duodécima temporada claro concreto contundente tirando paredes es una presentación de mirvic repuestos originales chevrolet emporio de los filtros en cerro largo 1 2 3 5 coctel group en aires acondicionados los mejores taller de chapa y pintura con auto de cortesía y rr etiquetas el mayor fabricante de etiquetas de todo el país veinticinco cero nueve cincuenta y siete cincuenta y ocho más que un esclavo vive en sus tierras quiere tu sabia cuando te tenga más que tus soles quiere tu espanto dale tus penas para su canto el querido digo alegre pone al aire tirando paredes de primera duodécima temporada aquí en la mañana de radio 10 10 AM bueno una mañana absolutamente encapotada en cuanto al la condición climática mucho gris por lo menos lo que se ve en esta zona de ciudad de la costa aquí en médanos de solimar seguramente la capital no sea la la excepción y algunos lugares por lo menos los cercanos a montevideo estén en la misma situación bueno acá estamos con el equipo para desarrollar un nuevo programa está viendo para hacer radio hoy hay días y hay momentos y hay climas y situaciones que hacen que de repente este se genere una una cierta este no digo facilidad pero ganas de hacer radio en función obviamente de la de la condición climática así que bueno estamos con con Pulu con con nuestro querido compañero Juanito también en estudios eh Santibasi estará sobre las nueve y cuarto nueve y veinte de la mañana con lo que será la conferencia de prensa del club nacional de fútbol nacional campeón de clausura eh que no hablo en toda la semana habla hoy lo hace su técnico lo hace Carvallo y el futbolista Fagundes tengo entendido así que en un rato vamos a tener contacto justamente con nuestro compañero del nacional campeón de clausura que prepara este último partido con la incertidumbre de pone toda la carne en el asador con Danubio o guarda como parece más racional y lógico futbolistas pensando en la definición del partido con Liverpool por más que la definición del partido con Liverpool de semifinal o final en función de uno u otro ganador eh recién se va a generar el día treinta y está claro que hay jugadores que también necesitan tener eh actividad y fútbol así que bueno estaremos con Santi en la segunda parte de de lo que es tirando paredes y vamos a charlar también en la mañana de tirando con Eduardo Acevedo en las últimas horas se ha generado lo hemos dicho el fallecimiento de del profesor Omar Bienvenido Borrás eh con quien eh hicimos referencia justamente con Gustavo Méndez haciendo mención y nos decía Gustavo que un profe que ha entrenado durante muchos años a los árbitros es Tom Borrás hijo del profesor Omar Borrás y nos contaba Gustavo también y esto seguramente la mayoría de la gente no lo sabía que el propio nieto de de Omar Borrás que ha fallecido hace muy poquitas horas con noventa y tres años de vida eh también está vinculado al tema físico en el arbitraje bueno tuvimos una una percepción y una perspectiva desde ese sentido Eduardo está claro que fue dirigido en su momento en momentos importantes trascendentes y también polémicos porque la época de Borrás en la selección nacional generó muchísima polémica que trasuntó y se metió en el tema periodístico y yo recuerdo eh siendo bastante chico entre comillas acompañar a mi viejo mi viejo en ese momento laburaba en hora veinticinco eh y los que eran a favor de Borrás y en contra de Borrás los pros y en contra de Borrás como una especie de grieta salvando las distancias una grieta tan fuerte como la que hay hoy por otros aspectos vinculados al fútbol bueno existía en aquella época los que eran partidarios justamente de la conducción de Borrás los que entendían que que se tenía que generar un cambio profundo a nivel de selección nacional lo cierto y lo concreto que se podía compartir o no pero Borrás le devolvió algo a la selección que la selección hacía muchos años había perdido y que era el hecho de que la gente se sintiera atraída por la selección y que fuera al estadio centenario a verla y que los jugadores empezaran a confiar nuevamente en aquella camiseta celeste hubo un momento hubo un trasiego durante muchos años seguramente lo vamos a charlar con Eduardo donde era muy dificultoso que el jugador quisiera vestir la camiseta en la selección eh de repente los jóvenes como Pulu como como Juanito el propio Tiago eh ya no tanto eh Santi eh pueden no comprenderlo el tema porque se su generación está muy ligada a la época de Tabárez pero sí es cierto que históricamente en determinados momentos la selección sistemáticamente jugaba eliminatorios y quedaba eliminado y no íbamos a la copa del mundo eh nos pasó en el ochenta y dos en España eh nos pasó en el setenta y ocho en Argentina y de alguna forma de alguna manera el camino con Borrás revitalizó esa atracción de la gente para ir a la tribuna para ir al estadio centenario y seguir a la selección de ahí en adelante se generó una grieta muy importante porque había mucha digamos mucha discrepancia con como conformaban normalmente las onceras titulares el profesor Borrás pero más allá de eso está claro que en ese sentido de creer de vuelta en la selección hubo un antes y un después con la presencia de Borrás y bueno y esto lo vamos a charlar eh con Eduardo Acevedo que seguramente tenga muchas anécdotas para para contarnos. Dicho esto muchachos vamos a repasar rápidamente lo que es el inicio de la última fecha del torneo clausura que va a arrancar en el día de mañana viernes veintiuno de octubre River Play va a jugar con Montevideo Siritorque a las quince horas y quince minutos este partido irán el Federico Marzaroldi Defensor Sporting esto el día viernes el sábado Defensor Sporting con Rentistas cuatro y media de la tarde partido que irá en el estadio Francini Cerro Largo con Peñarol diecinueve horas en el Villa de Melo también del día sábado. El domingo tres pantidos eh Plaza Colonia con Cerrito trece horas y treinta minutos en el Prandi allá en Colonia Fénix con Liverpool a las dieciséis horas en el Parque Capurro y cierran las jornadas del sábado Nacional con Danubio diecinueve horas y treinta minutos en el Gran Parque Central. El día lunes para terminar esta última fecha del torneo clausura Albion con Deportivo Maldonado a las dieciséis horas y quince minutos en el Federico Marzaroldi nuevamente y Boston River con Wanders a la misma hora cuatro y cuarto de la tarde partido que irá en el Juan Antonio Lavalleja. Una vez finalizado obviamente lo que será esta última fecha entre viernes, sábado, domingo y lunes tendremos en definitiva la ubicación correcta del primero hasta el octavo en lo que es la tabla anual para saber aquellos cuatro que definitivamente van a Copa Libertadores por más algunos que ya están clasificados y dos de quinto octavo que irán a Copa Sudamericana y en qué lugar ese lugar va a determinar que en el dos mil veintitrés cuando arranque la Copa Sudamericana el quinto se enfrente con el octavo el sexto con el séptimo en ese enfrentamiento entre equipos del mismo país que se genera en función de la determinación que en los últimos tiempos ha tomado la Confederación Sudamericana de Fútbol. A nivel internacional cosas importantes para charlar con los compañeros ayer hablábamos de Valverde y su gol hablábamos de Dargun Núñez y su gol hablábamos del gran partido de Ocampo que fue elegido más allá que el Cádiz no ganó el mejor jugador del campo de juego le tenemos que sumar en la nochecita lo de Giorgian de Rascaeta el Flamengo otra vez el mejor de la Copa Brasil y el mejor futbolista de la Copa Brasil elegido termina siendo nuestro compatriota. Hay un tema con de Rascaeta que después me gustaría charlar con Thiago me gustaría charlar con Pulo y tiene que ver por qué ese Giorgian exultante e extraordinario en el Flamengo no logra tener esos mismos minutos en la selección nacional de los últimos partidos recordar la gran actuación de Nico de la Cruz y no así de Giorgian que además venía con una especie de tendinitis que lo llevó a jugar unos minutos en uno de los partidos y otros pocos minutos en otro de los partidos y uno lo quiere ver de esa manera como lo ve en Brasil como lo ve absolutamente espectacular desarrollando un juego extraordinario lo quiere ver en la selección y quizás todavía eso no acontece eso tiene que ver con el jugador con la cabeza con su mentalidad eso tiene que ver con los compañeros o eso tiene que ver también con el sistema con la táctica con la estrategia que utiliza el técnico de nuestra selección porque esto también le pasaba con Tavares y está pasando ahora con con el Torrado de Alonso que no le permite a Giorgian verlo en ese esplendor espectacular que lo vemos por ejemplo justamente defendiendo la camiseta del Flamengo en Brasil. Hacemos tirando paredes este mensaje de mucha responsabilidad social con los amigos de Joma entrenamos nuestra libertad a 31 días del inicio de la Copa del Mundo Qatar 2022 y a la vuelta de Diego Alegre empezamos a desarrollar con los compañeros toda la información las charlas las notas el debate que hemos preparado como siempre por y para usted hacemos tirando paredes cerrando la temporada número 12 de manera ininterrumpida. Recordá 0800 07 67 es un servicio de atención nacional que funciona las 24 horas todos los días del año sin importar cuál es tu prestador de salud 0800 07 67 línea de vida profesionales a tu disposición. Joma las mejores prendas para competir extra ligeras tejidos elásticos que se ajustan al cuerpo y con un sistema capaz de controlar la humedad corporal no tenés más chance a tu cuadro equipalo con Joma y entrena tu libertad. ¡Suscríbete al canal!